¡Ey! ¡Ey! ¡Pistola de dedos! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! No lo hacemos más que con nosotros. Gracias, Leire. Gracias, Leire, por esa suscripción que irá directamente a la donación que en enero haremos al Telefono de la Esperanza. Buenas noches, bienvenidos a Éxito Crítico. Hola, Cano, Kael, está por ahí también Rubén, como siempre, hola a todos. Bienvenidos a Éxito Crítico, esto es Memorias de Leia y esta noche intentaremos terminar temporada. Pregunta Kael si podemos ir hablando de lo guapa que está Angu con el pelo así. Yo creo que es muy bonito. Durante tres horas seguidas iguales, un poco excesivo. No, porque hoy, como mañana es festivo, pueden ser cinco. Vale, entonces sí. No hay ninguna otra obligación, ninguna, de ningún tipo. Y me despertáis cuando terminéis, ¿vale? Qué amable, qué amable te parece. O sea, que no te parece, te parece que está súper fea, ¿no? Vale, vale, vale. Por las seis, por las seis. ¿Lo recordaremos? Por las tres horas. Pero si tú mañana trabajas. Tengo un biorritmo muy chungo y a partir de las once empiezo a bostezar. Y a las doce, si no, he oído. Que eres un señor mayor. Totalmente. Tío, eres más padre que yo, tío. No sé cómo lo va. Totalmente, absolutamente. Pero a las seis y media, arriba, ¿eh? Que si no, pero ¿para qué? ¿Qué a las seis y media? Nada. Enseguida se nos unirá a Cristina. Aitor, no lo sabemos, porque es un espíritu libre. Y vamos a hablar. Sí, Aitor vive la vida a su ritmo. Las cosas de mantenimiento normal de todos los días. Hoy se me ha olvidado hacer el calendario. Tampoco hubiera tenido mucho tiempo. Pero esta semana es un poco loca. Pero creo que tenemos todo. Creo que sí. Creo que tenemos mañana recios. Pasado... El jueves estrad. El sábado... El mortal más débil. Y el domingo el rito de infección. Lo que pueda pasar la semana siguiente ya ni idea. Porque el fin de semana que viene... No, el siguiente es la maratón. Así que os esperamos a todos por ahí. Sí, hoy acabamos esto. El lunes igual sí que hay algo. A eso iba. A eso iba yo. A eso iba yo. Recordad que todas las donaciones... Todos los subs que regaléis. Todos los bits. Mandadnos bits. Todo lo que os gastéis en Twitch en favor del éxito crítico. Lo donaremos a la asociación del teléfono de la esperanza. Y que durante esta semana en algún momento estar pendientes del Discord y del Twitter. Porque os abriremos ya las donaciones. Para ir recalcando de cara a empezar la maratón ya con un colchoncito. Y obviamente todo entra ya en los sorteos que hemos anunciado hoy en Twitter. Y hoy es posiblemente la última sesión de Areia en un tiempo. No sé cuánto. Pero no vamos a abandonar los lunes porque toda esta gente, creo que toda esta gente y yo estaremos aquí el lunes siguiente. Lunes K... ¿Torce? Estaremos aquí jugando. ¿Decimos a qué vamos a jugar, Leticia? Decimos. Cuéntalo. Vamos a jugar a Monster of the Week. Era una idea que teníamos para hacer una partida en la maratón. Al final por toda la gente guay que hemos querido incluir se nos quedaban pocos sin horas. Y entonces como quedaba esta franja horaria libre. Porque hemos necesitado descansar porque tenía que organizar una maratón. Y muchas cosas nuevas. No puedo organizar lo que estoy organizando y hacer prep para esta campaña. ¿Entendéis el prep que lleva esta mierda? O sea, de verdad que os quiero mucho porque también os ha ido todas las semanas. Pues nada, entonces dijimos vamos a hacer otra cosa. Y ya me apetecía mucho hacer Monster of the Week. Invité a toda esta gente que todos los que quisieran se podían quedar. Y todos me han dicho que sí. Y eso ha sido un poco... O sea que eso haremos. Haremos una partidilla. No sé cuánto será. Hasta que quieras recuperar tu horario. O sea que iremos haciendo. O sea que esa es la más banderilla para siempre. ¿Para siempre? No. No sé si será la última porque si no da tiempo a ciertas cosas pues igual el lunes que viene. Se lo robo también a Leticia. Y como mañana es festivo doy por sentado que todos nos podemos quedar un rato más. Intentaré que no sea mucho. Pero no puede ser. Si el abuelo se duerme, se duerme y no pasa nada. Yo solo voy a madrugar para ir a la montaña. O sea que... Eso de festivo es una cosa que solo les pasa a los que no son autónomos. Sí, bueno, pero tú duermes como un desgraciado que yo igualmente. En nuestro último capítulo, nuestro querido grupo de aventureros sin nombre, que ya se ha reducido a tres miembros inesperadamente. Estuve explorando... Eh, eh, ha vuelto. ¿Son Diego y Cris la misma persona? Ah, no. Estuve desviando los grupos del Discord. Deja de desviar los grupos del Discord. ¿Qué? Nada, no pasa nada. El grupo de aventureros sin nombre estuvo explorando las calles de Koltarum, la capital de Rocham, el epicentro de la cultura enana. Y allí encontrasteis que las calles estaban ocupadas por matones de baja estofa. Encontrasteis que los accesos por encima de la luz de Mording, la llama de Mording, estaban, como era de esperar, cortados. Y estuvisteis buscando una forma de acceder más arriba. Hablasteis con Labrus Earthshoulder, el antiguo mentor de Rae, que os ayudó a acceder un poco más arriba. Y os lo llevó a su casa y os comunicó que Irro, la dragona roja, que fue amiga de Rae en las... ¿Cómo que fue? ¡Es! ¡Es! En los diez minutos que hemos tardado en llegar a Leiano. Está muriendo. She passed away. She kicked the bucket. También te dio la llave de la antigua casa de tu padre, en las profundidades de Koltarum. Y te dio el nombre de una taberna en la que aparentemente el antiguo amante y aprendiz de Galnoa Borstum, una mujer cuya pista sigues, aunque ya no recuerda muy bien por qué. Pero es que lo recuerdo. ¡Joder! No tengo las notas que estoy abriendo ahora. Normalmente se puede ser encontrado. Y te consiguió una audiencia con la Hersir Nomealing Rundbein, que tras escuchar tu defensa de Ordenia y el resto de gentes, decidió enviar a Labrus, por sugerencia tuya, como emisario a Wigdon. Eso irá bien. Y te libró de tus antiguos deberes, derechos y deudas con los dos clanes de los que procedes y te convirtió en matriarca de un clan nuevo. Tengo una pregunta sobre esto. ¿Significa que he hecho el Parguela al pagar la deuda al gremio? No, el gremio es una entidad independiente. Vale, ya está. No pasa nada. Todo va bien. Si quieres seguir siendo el gremio de Artifices, tienes que seguir pagando. O sea, tu piquito que sea. Si acaso el Parguela lo habré hecho yo, que es el que ha pagado la deuda. ¿Qué más? ¿Qué más? Que se me olvida algo. Se me olvida algo. ¿Terminasteis el día yéndoos a la taberna y ya está? ¿Nadie os pearon ni nada? No, no os pego nadie. ¿No meteros en problemas ni romper ninguna sociedad? ¿Tenemos que tirar iniciativa ahora? ¿Este soy? Por si acaso. ¿Durmiendo tranquilamente, tío? Qué guay. Es de noche, es la hora de cenar. Es la hora de cenar y estáis en un sitio en el que podéis cenar tranquilamente. Ojo, qué cosas pasan a veces. Felipo, con esta campaña. ¿Por qué cada vez se va más gente? ¿Qué está ocurriendo? No sé, no sé. No sé, además cada vez son diferentes. Yo estoy aquí. Pues nada, estamos cenando tranquilamente en una taberna llena de gente bajita, supongo. Hombre, es un poco teórico, pero sí, es verdad. ¿Tenéis algún plan para hoy o queréis pasar directamente a la mañana siguiente? Ya habíamos enviado los mensajes a Aris Keir explicándole la movida del día, así que... ¿Qué le dijiste a Gannis? ¿Tú te crees que me acuerdo de la semana pasada? No, que sí, le expliqué... Le expliqué a... Le expliqué quién era el nuevo... A quién habían nombrado para hacer de intermediario... Y ella, de hecho, te dijo que lo conocía, que le parecía bien. Que le parecía una buena elección. Bueno, entonces, tenemos como que largarnos de aquí, ¿no? ¿Corriendo deprisa antes de que a Saria le hagan la asariada? No sé, estoy pensando sobre eso hasta que me podría interesar... O me podría interesar... Ellos no sabían que al principio, ellos lo van a venir a hablar con los elfos. Podemos ganar alguna información. Sí, pero a la vez, si te pillan y dicen... Ah, hostia, eres tú, el... El persona. ¿Te podrían reconocer? Me fui hace muchos años de allí. Los elfos no cambiáis tanto. Por otro lado, ¿y si usan medios mágicos? En plan, la movida esta implica que tiene un aura sagrada... ¿Y se le puede ver a distancia? ¿Eso sabría yo si tengo algún tipo de marca mística o algo, Samuel? Agra de religión en ventaja. No lo sé, yo si tuviera un posible dirigente, lo que haría es marcarlo para saber que es el dirigente. Cuando tenga que identificarlo ante un montón de gente. Una marca así a fuego, en la rodilla. Tiene un tatuaje en la nariz de izquierda. Sí. Lo hemos visto todos. Varias veces. Quince. Tu comprensión del tema es que todos los elfos fieles parecen creer que el poder del bosque es parte de ti. Que efectivamente lo llevas contigo allí donde vas y... Y que te acompañe. Sí que es verdad que cuando estuvimos con Hiro, me dijo que nunca viajo solo. ¿Puede ser que se vea algo más? Sean capaces de ver algo más. ¿Queremos quedarnos a averiguarlo? Igual ahora no es el momento más adecuado, pero algún día tendré que enfrentarme a ello. No, claro. Sí, sí, sí. Lo que digo es... Tal como lo has comentado, nos has dicho que si te pillan, es que se te llevan y ya está. Y nos quedamos sin ti. Tenemos tres días, ¿no? Podríamos volver hacia el norte en Decolair. Estoy segura de que necesitan nuestra ayuda la última vez. Una de las últimas veces que hablé con mi madre me dijo que estaban comenzando a haber incursiones. Goliat. Si no le vuelvas al acertijo, decirme si lo que digo ahora puede tener cierto sentido. ¿Vale? Vamos a suponer que el Atani sea el perro. Ajá. El perro, comiendo cebollas, puede ser el Atani viviendo en el bosque, aburrido, siendo un miserable, vamos a ver. ¿El Atani? Sí. Uy. Ahí es con el Atani. El Atani no ha muerto, ha desaparecido. Puede ser que el Atani se haya ido con Zogazar. Y ahora su interés sea en comerse a las ovejas que estaba cuidando hasta ahora. Pero, ¿tú le conocías? ¿Crees que sería capaz de hacer algo así? A ver, con una de las mayores, mejores guerreras. No sé, cada vez que lo pienso empieza a tener un poco más de sentido, pero es por buscarle algo de... No lo sé. Si os queréis que os sea sincera, no me apetece mucho enfrentarme a Zobaza. No me apetece mucho enfrentarme al líder espiritual de toda una nación que quizás se haya liado con Zobaza. Has dicho liado. ¿Sabes lo que te apetece? Que te lo estoy viendo en la cara. Ir a matar a la larga. Es una opción, sí, pero... Por otro lado, Aghaniskin nos dijo que cuando terminásemos nuestros asuntos aquí, se ofreció a llevarnos de vuelta hasta Wigdon. Y además tenemos que tiene que depararnos. Y lo digo porque igual, si nos puede llevar a Wigdon, si luego vamos a ir a... En vez de hacer un viaje hasta el norte, puede transportarnos hasta allí, si es la situación que presta. Necesito vocaciones. Yo también, Freya. Yo también. Adiós. Don't worry all. Sí, podemos contactar con ella y preguntarle si puede hacer eso de llevarnos y traernos como la otra vez. También igual nos puede informar sobre cómo está la guerra. Pero yo quería decir, si no es mucha molestia, hay una cosa que me gustaría hacer aquí antes de irnos. Saco la llave. Me gustaría visitar la casa de mi padre. Igual hay alguna pista de qué narices ha pasado con él. Ha vuelto aquí, por lo visto, después de estar varios... Ha venido aquí y no me ha visitado. Y la gente sabe cosas de mi futuro. Me gustaría ir a ver si hay algo de mi futuro ahí abajo. Sería agradable, ¿verdad? Que llegaras a casa de tu padre y encontraras todas las respuestas a tu futuro. No, la verdad es que sería horrible. Imagínate tener el resto de tu futuro determinado por cuatro papeles. O sea, suena a lo peor del universo. ¿Y si quemamos la casa de tu padre sin irme a entrar? Es que me gustaría ver si hay algo dentro útil. Vamos. ¿Sabes? Lo justo. Entramos, miramos qué hay. No pasa nada. Pues ya la quemamos. Si haces falta, no sé, supongo. Podemos quemar una casa. No sé yo cómo va la ley en esta ciudad. Me da la sensación de que es un poco más estricta que en otros sitios y a lo mejor quemar una casa no está muy bien. Por un lado, sí. Por el otro, me llamó... Mi nuevo nombre de Clara es Farrie Brandt. Si no quemo una casa, estoy de verdad... Además, estar en la parte chunga de la ciudad, que al parecer es como la parte normal de otras ciudades. Sí, sí. Es la parte buena, es la parte buena de Keshin en realidad. Es que, es que... A ver, el estándar en Keshin es uno y en el resto del planeta es otro distinto, ¿vale? Que, o sea, no es por meterme con vuestro lugar natal y esas cosas, pero... Bueno, natal. Voy a dejar aquí de meterme con vuestras raíces. Vamos, cuando quieras. Sí, vamos a dormir y mañana ya... Sí, ya mañana bajamos y nos ocupamos de quemar una casa, supongo. ¿Me podéis...? Estamos decidiendo que hacer mañana. Rae quiere quemar la casa de su padre en caso de que no encuentre cosas útiles. No, Maco quiere quemar la casa del padre de Rae. Maco quiere quemar la casa de su padre. Rae considera que es un branding adecuado para su nueva posición. Yo quiero asegurarme de que no hay nada valioso primero, pero nada, 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 nada valioso. Ni siquiera un grabado de madera en alguna viga que debí. ¿Y si eso...? Un toro con una flamenca encima de la tele. Yo... Bueno, yo supongo que eso es decisión de Rae. Pero bien, sí, mañana ya si eso lo vemos. Si quemamos o no quemamos. Me parece que es un anime que conozco yo, que he visto alguna vez, pero bueno, no pasa nada. ¿Alguna obra de teatro quieres decir? Sí, sí, una obra de teatro. Se llamaba El alquimista del todo metal. Una cosa muy concreta. ¿Cómo se va a quemar ese todo de metal? Me parece que yo también me he visto esa obra. Es una alegoría muy extraña. Aparece Dante por ahí. Es para una cosa. no, no, no es una herramienta secreta que nos faltará luego es una herramienta No, no, no. Eres un perro. Que yo soy burro. Tú eres burro. Si me hubieses semi convertido en perro, te harías burro. Ya dirías. Eso me lo tengo que follar. No sé qué medio alquímico me llevaría a poder tener sexo con él. Ok... ¿Alguien quiere tener alguna otra conversación antes de dormir? Sería mucho mejor perro que ser humano. Es mi convulsión. Ya está. Por favor. ¿Dol? ¿Dol? Le pongo la mano así al hombre y lo convierto en perro. Ahora ya puedes ir a ligar. ¿En serio me he convertido en perro? Si te dejas, sí. Si me dejo. Si me dejo viendo lo que tengo que hacer últimamente en este grupo, me dejo. Me metes en un perro realmente adorable. Me he visto en un perro con una cara muy cansada. O sea, esto es un perro que tú le dices bonito, bonito. Y te estás viendo con cara de déjame. Y está tumbado en un charco en plan aquí estoy fresquito. Y de hecho, esta va a ser mi misión ahora mismo. O sea, doy tres vueltas en el suelo sobre mí mismo y decido que no es un mesito para tumbarme. Entonces me desplazo un poquito más. Y doy ahí dos vueltas y me tumbo. Perfecto. Salud, mira lo whatsapp. Tenéis tremenda envidia de lo cómodo que parece estar Aitor. Perdón, Dorn. Según vayamos a la habitación quiero hablar un momentito con Ray. Vale. Saria, dime. Espero que no te resultase muy incómodo el beso que te he dado antes pero como siempre me dices que tengo que expresar un poco más ¿Qué ves? Es lo que me salió en su momento. Saria es bueno que te expreses más y valoro mucho tu afecto y cariño. Estoy orgullosa de ti. He tenido un día ligeramente largo como para copiar ahora con esto también te voy a decir. Pero yo te aprecio mucho como persona y te valoro y te respeto. Prueba la próxima vez a darle un beso a otra persona también y vas viendo cómo va el asunto. Te lo recomendaría. No, pero le pides permiso y dices ¿Puedo darte un beso? Y entonces si a otra persona consiente le das un beso. Fue un... Gracias. Vale. Vas por el buen camino, Saria. De verdad que sí. Te lo digo yo que soy un experto en relaciones sociales. Cada uno tiene vuestra habitación asignada más o menos. Darle el botón de descanso largo porque tenéis un descanso largo con éxito donde recuperáis vuestras movidas. Hoy tiene pinta de poder ir a ser un día un poco más interesante así que a traquear otra vez viendo los hechizos por favor, Mako. ¿Con interesante hablamos de interesante o interesante? Tú sabes cómo van las ciudades. Primero, los primeros días es como tenéis vía libre. Vamos a buscar, explorar. Luego ya empezamos a... Rai, durante la noche te despierta alguien llamando a la puerta. Este día no se acaba. Este día no se acaba. Es Freya. Hola, Rai. ¿Hola? Necesito hablar con alguien. Necesito hablar contigo. Socorro. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Quién está ahí en la cama? ¿Sí? ¿O qué? Yo ya sé que has tenido un día horrible y agotador. Bueno, no horrible, pero sí súper cansado. Pero es que... Es que ya... Ya no puedo más. Necesito... Necesito hablar con alguien. Tengo... Tengo muchas cosas yo que no... ¿Ajá? Verás. Hoy... En mi pueblo, todas las personas de mi pueblo y de... y de mi equipo y de los irredentos, mis maestros, todo el mundo formaba parte de mi familia. Y yo sentía por ellos... Tenía sentimientos de familia. Ajá. Pero resulta que desde que me he ido pues estoy teniendo otro tipo de sentimientos que no conozco y que me tienen un poco confundida. Entiendo. Y... Y además está... Bueno, pues lo de que todo el mundo se va de este grupo o se queda por el camino y es como que voy perdiendo gente y ahora tengo la sensación de que a Saria le queda poquito tiempo con nosotros y lo estoy llevando y entonces yo sentía cosas de estas nuevas que no... Sé muy bien que son por Erohan pero entonces Erohan se volvió gilipollas por el... por el... por el látigo. Por el látigo, sí, no, también, sí. Y... y ahora no sé por qué me odia porque yo creo que me odia. No, no, no creo que te odie. Por un momento quería que la conversación iba en dirección a que te gustaba Saria y estaba preocupada pero me siento como mucho mejor. No, Saria es mi hermano. En algunos estados eso no es problema pero no vamos a entrar ahí. Hay cosas muy al... al este muy raras. Pues es que es precisamente eso. Yo por Saria siento pues lo que sentía por la gente de mi... de mi aldea pero... Ajá, vale. Y entonces pues tuviste que venir tú a decirte... a decirme que yo como que te gustaba y entonces pues pues entonces yo me lié más porque me gustó saber que te gustaba y entonces ahora ya no sé qué siento y... y estoy hecha un lío y... Probablemente le gustes a... No, es literalmente así a Héroan le gustas casi fijo lo que pasa es que ¿tú has visto a Héroan? Es de las que se pone a escuchar música sombría mientras mira por la ventana y te dice que tiene mucho dolor dentro lo que tienes que hacer es ir y decirle cosas bonitas y entonces se desarma funciona así con ella ¿Por qué estamos hablando ahora de Héroan si yo estaba hablando de ti? ¿Pero se has hablado de que tienes un crush en Héroan? Bueno, pues es que a lo mejor ahora tengo otros crushes tengo dos y no sé qué hacer con ellos Creo que no te sigo Vamos a ver Rae, ¿qué parte de me ha gustado que me dijeras que yo te gustaba? ¿No has entendido? No, pero está bien tener sentimientos positivos por los sentimientos de otra persona eso es cortés y bueno y educado ¿no? No, no ¿Qué? ¿Qué me estoy perdiendo? ¡Ay, tú! ¡Ay! ¡Ay, tú! 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 Da igual Da igual Da igual Ah Tengo la sensación de que he pisado algo que no tenía que pisar como, ¿sabes? como cuando vas caminando y sin querer le pisas con un perrete y te sientes súper mal porque has pasado por... Ah, pasas por ahí y no deberías... ¿He dicho algo que no debiera? Vamos a ver, Rae Dime He pasado de no tener sentimientos románticos ¿Vale? ¿De no saber qué significaba eso? ¿Entiendo? A tener esos sentimientos por dos personas Una es héroe Vale Y la otra eres tú ¡Oh! ¡Ah! 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 Y es el momento perfecto para que me llame mi hijo ¡A que lo es! El momento ideal ¿Vamos a poner música de acentuado? ¿O música...? Ok, ok Voy... 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 Voy a aprovechar para reiniciar un momento, ¿vale? Es que tengo que reiniciar, perdón Sí, no hay problema Está bien ¿Se quiere cambiar de gorro? ¿Se quiere cambiar de gorro? ¿Se quiere cambiar de gorro? Una trampa en esta La música de las turbobolleras Dice Luis en el chat que era más empagado que Rae ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Y Salen Hall que se ha puesto un gorro en casa Perdona, Rae, me desvanecí el momento No, si me compate o algo, ¿no? ¿Veis? ¿No oye la música? No, sí ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vale! Que no sé qué hacer No sé qué hacer con todos estos sentimientos No sé qué hacer, no sé qué hacer Y con Ero no me atrevo a hablar porque es que me da miedo Es que últimamente lo hace más que... Es decir, está como muy hostil Y... Y... A ver, conmigo tampoco tienes por qué hablar Es decir... Ok... ¿Podemos no hablar e ir viendo qué pasa? Es decir, no... No he tenido nunca una relación larga, pero... Mmm... En el otro aspecto te... ¿Podemos ver qué tal? O sea, que hubieras preferido que no viniera a... Freya... Freya, te estoy pidiendo... Sexo ¿Qué? Ha sido... No, no va en ese sentido No, vale... No he tenido nunca relaciones de ese tipo, no... Era lo otro, era... Da igual... Mmm... Mmm... Se... Ray va a caminar fuera de la habitación ¿No la miras? ¿A dónde? ¿A dónde? Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado Se ha pirado, se ha pirado No era así, era como... Estaba entendiendo un mensaje que no era el que... No... Vale, vale... Vamos a ver... Entiendo que los sentimientos son una cosa muy complicada... Que yo no sé manejar en absoluto... Porque no los he manejado nunca en ese aspecto... Eso es más... Ah... Somos dos... Ya, entonces no tengo ni idea de cómo funciona esto... Yo tampoco... ¿Pero por qué está mal que lo hablemos? No, no está nada... No, no era eso... Era una indirecta de que no necesitábamos hablar ahora mismo porque podíamos empezar por... ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡No! ¡No estamos en la misma línea! ¡No! ¡Da igual! ¡No! 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 ¡Sí! Vale... Freya, podemos... Podemos empezar por tomarnos un té un día de estos... Tú y yo solas y vamos viendo qué tal se lo hace la gente... Pero... ¿Hemos pasado de... Tener sexo a tomar un té? ¡Sí! ¡Hemos pasado de tener sexo a tomar un té! ¡Sí! ¡Hemos pasado de tener sexo a tomar un té! ¿Cómo no has quedado en directo de follar? ¿Qué te parece si tienes una fija de té? Podemos ir de a pocos y ya está, ¿vale? Y... No lo sé... Todo lo que he tenido hasta ahora ha sido como muy directo... ¿El ejército no era precisamente un sitio donde hablases de sentimientos y esas cosas? No... No... Sí... Claro... O sea, te entiendo perfectamente... Sí... Te estoy a punto de entrar porque se aparecen como amigos de sus circunstancias. El regalo limita la realidad. ¡Qué bonito! ¡Así es como se hace! y entonces pues entonces supongo que y me voy si quieres quieres que me vaya no no la verdad está bien si te quieres ir tú puedes irte pero no quiero que te vayas expresamente no como quieres quieres solo dormir aquí tranquilamente dormimos las dos y ya está eso me gustaría mucho vale pues hacemos eso y se echa en la cama a dormir una cada uno contra una esquina yo me voy a preocupar totalmente la cuchadita pequeña yo me voy a preocupar de la semana de la mañana siguiente os duele todo pero espera 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 no ha terminado la noche tengo que salir a buscarla por eso me voy a ir para el otro lado yo que sé qué está pasando le susurro al oído te has dormido ya no que tengo que ir avisar a asaria para que no se preocupe que si no me va a ir a buscar claro en la almohada muy fuerte en lo que va en lo que va para allá freya se queda gritando la almohada muy fuerte percepción pasiva quiero notar que maco está canónicamente delante de la puerta de la pasilla comiendo tú que haces aquí está muy interesante pero pero es una intimidad muy grande maco grita menos el perro no polimorf dura una hora entonces ha pasado la mejor hora de su vida tirado abajo en la taberna en la madera fresquita boca arriba boca abajo se ha puesto de lado se ha puesto de lado como los perros cuando que sacan la lengua por la boca de cansados y dormidos que están te has levantado nuevo cuando se te ha acabado el polimorf y luego el perro no me sirve de nada a mí maco me voy a me voy a al cuarto con Saria 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 está en su trance ¿sí? Saria ¿estaba preocupado? ¿no venías? que que esta noche no voy a dormir aquí ¿por qué? ¿por qué voy a dormir en otro sitio? ¿por qué? ¿con Héroe? ¿con Héroe? no de momento no ¿con Héroe? no, no, no no ya voy a dormir con Rae que tenemos cosas que hablar ¿vale? ¿vale? no, no quiero rimar bueno, eso que no te preocupes marcha espera, con el otro ojo ay no de verdad mirado vuelvo a salir sigo viendo la mano de verdad para toda la casa que está entre mi la puerta para ver cómo va Diego sonreír así en su vida en 6-7 años que hace que es mi mejor amigo cuando lo he visto sonreír así en su vida este hombre le pasa las patatas a le pasa las patatas a Saria déjalas tranquilas déjalas hacer sus cosas Marco ven ¿qué dices es que vamos a hacer? no vamos a hacer que déjame en paz Marco por favor por favor ¿puedes respetar nuestra vida? me voy a mi habitación que estará supongo pared con pared con la suya a comer patatas Marco se va sin duda al otro extremo de la habitación contigo a la vuestra muy bien vale pues voy a entrar ha tardado un poco ¿no? ¿está bien? todavía estoy entrando todavía estoy entrando ya entro hola ya sí todo bien es que no importa sí porque Marco está comiendo patatas fritas y es muy rudoso cuando come patatas fritas y ya ya Saria le he dicho que voy a dormir contigo porque tenemos cosas que hablar durmiendo ¿sabes que empieza a sonar literalmente a lo que empieza a sonar ¿verdad? no da igual mira no no está todo bien me voy a me voy a me voy a acercar como demasiado bruscamente hacia Héroe hacia ¿hacia Héroe? hacia oye hacia Rae vaya vaya desgrace pero tú eso no lo has venido hacia Rae Rae sí Rae te puedo besar es gracioso que me hagas esta pregunta porque concretamente hoy he tenido que hablar de esto con no espera no voy a sí pues 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 me me voy ya me te voy en la colorada pero de esto que besas que no sabes qué hacer con las manos porque nunca has hecho eso te besas en plan en plan así no no o sea sabes lo que es jugar a Simón dice una mujer que no no o sea sí podemos volver a a o sea sí o sea sí perdón perdón aquí porque se me ha jodido el ordenador así que está pasando vale no problema vale te la tira pues eso me voy a acercar y voy a darle un besito a Rae y voy a sabes eso que dices que tientas das un besito y luego otro a ver si te lo devuelven y y y Rae está como muy a verlas venir muy en plan de me das un beso vale a ver a ver hasta dónde estás tú cómoda porque tiene bastante más experiencia que tú en dar besos entonces es como vamos a ir de a poquitos calma no pues si Rae está tranquila no tranquila no es la palabra bueno vale pero si está receptiva vale pues 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 sí Freya va cogiendo confianza y va va a pasarle la mano por la cintura y por la espalda a Rae vale y lo que ocurre a partir de ahí es cuestión sí exactamente ya vale muy bien pero no lo hay en whatsapp sí luego ponen los detalles en el canal de whatsapp privado es para un trabajo de investigación es para una cosa wow wow lo que en Coltaro más se parece a una mañana es la luz entrando por alguna de las escotillas que hay encima de las puertas en la parte frontal del del triángulo ahí la luz entra desde el horizonte casi perpendicular al suelo y choca en una especie de cristales de coltintados de colores en el lugar en el que según la estación más o menos el sol entra y que están ahí puestas para eso es un poco lo que marca el horario en esta ciudad en la que habitualmente hay oscuridad eterna os levantáis cada uno donde crea que se levanta el desayuno huele entre las entre las planchas del suelo sube el olor de gachas mediocres y café recién hecho heroán se habría despertado muy temprano y se habría puesto a entrenar donde haya sitio en la habitación fuera exactamente igual y va a desayunar pronto mague don de hecho le pican a don para despertarle que había hecho que entrenaba con nosotros le va a gustar pues don también entrena entrena por favor nada y más bien desganado sí vaya pero entrena yo me voy a desayunar normal vale y las señoras uuuy no 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 empieza tú no no freya vamos a desayunar tranquilamente sí además huele reú igual me paso por la cocina para echarle una basura así yo me voy a pegar una ducha y luego ya pues bajo por ejemplo lo que hayas cocinado voy a ir a lo que tenga este sitio como lugar público de asearse vale un ratito después me voy a me voy a acercar y le voy a dar un besito en este momento notas que paniquea un poco mientras se va es como te devuelve eso pero está como paniqueando y se hace vale por abreviar el dueño de esta posada acepta tu ayuda con el desayuno te dice que normalmente no tiene mucho tiempo de preparar nada y que tampoco suele tener tantos invitados como hoy así que las gachas efectivamente son un poco aggerosas pero pero entre los dos preparáis unas tostadas decentes con algo de grasa normal y yo llevo algún ingrediente en mis fardos tienen una especie de arroz que se cuece y se hace con leche y que queda bastante rico y el día es vuestro ¿qué vais a hacer? yo estoy desayunando bueno vamos a bajar abajo al lugar de mi madre van a intentar matarnos ¿verdad? es un sitio de mala fama no quiere decir que nos vayan a atacar ni nada pero es posible que teniendo ahora símbolos de clanes llamemos la atención ahí abajo ¿nos lo podemos tapar? yo creo que podríamos ocultarlos una vez que bajemos pero básicamente es una situación complicada no creo que les caiga muy bien esta ciudad es muy confusa en unos sitios no te dejan entrar si no tienes el blason este y en otros te matan si llevas vale sí es básicamente de aquí para abajo a la gente es gente que está siendo pisoteada de por lo de aquí para arriba vuelvo ahora es básicamente mano de obra barata y gente que trabaja y es un poco terrible en realidad cuanto más me paro a pensar lo más problemático me parece mi reino es un poco como ¿te parece problemático esto y no que posees a esclavos no lo de los dragones era ya me resultaba mal de antes vale no pero ahora lo paro a pensar y es como viendo la gente como vive fuera es un poco esto pero en horizontal en vez de en vertical también pero como menos sutil es un rollo es un rollo por lo que por lo que oído tienes que pagar todos los meses y depende es terrible por lo que eso si te la he pagado yo por lo que sé por lo que me cuentan claro como la señora no la paga lo devolveré más lo voy a devolver mientras desayunáis entra entra Labrus buenos días pide un desayuno que tal vosotros bien a mi me acaban de despedir de cual de los dos trabajos del de comandante de los tapadores ahora soy emisario te invito a ese desayuno muchas gracias te lo agradezco es lo mínimo de fe de haberte costado el trabajo de tu vida dicen que me asignarán un hechicero con el que pueda viajar más o menos rápido y que me sirva para hacer traducciones y en fin escriba todas esas cosas por lo menos yo creo que puedes volver y ver a la familia y eso y he dicho que no puedo usarlo como si fuera un carro de caballos a mi gusto pero pero si así me garantizo poder volver de vez en cuando bueno por lo menos lo siento otra vez no quería no quería putearte era que literalmente eres la persona en la que más puedo confiar para estar allí no no te preocupes me me vendrá bien el cambio de aires y me apetece me apetece el trabajo te encuentras bien te has he estado pensando ¿a qué piensas? lo que dijiste tú frente al ejército la guerra vendrá queramos o no este es mi hogar y me gustaría me gustaría evitarlo si puedo ayudar a evitarlo pues verás pasa una ciudad que está con una especie de invasión de criaturas elementales de agua no te acercan mucho al lago sospechamos que hay al menos un ilícido bajo la ciudad no sabemos cuánto realmente sabemos que hay uno la teoría actual del grupo es que hay una ciudadela entera con cientos y cientos pero esa es la teoría cientos de ilícidos es una teoría actual o miles quizá miles quizá miles es una posibilidad suena fascinante y caberícolas también subterráneos con los sí es verdad también lo del problema de los túneles y hay gente que folla ogros y eso es sin empezar a hablar del problema diplomático no esto son las cosas de la guerra vale vale y en el pueblo de al lado vive una una dragona perdón perdón ah sí claro está la dragona de sí de estamos al día bueno por lo menos supongo que es una experiencia nueva todas las experiencias buenas nuevas son buenas todas no eso es literalmente mentira tenéis algo que hacer hoy me ha quedado sorprendente mente libre planeamos bajar a la casa de mi padre tengo una llave si quieres venir si no hay problema así puedes ver como opera como opera el clan firebrand en directo de forma eficiente vale vale ya lo podemos decir sí me pasa no hoy va a ser hoy va a salir todo bien hoy es un gran día y hoy vamos a esto es una página nueva para el grupo vamos a conseguir que todo salga bien me parece bien vamos optimistas que os pasa tenemos que decidir si quemamos una casa eso es duro Ra está como muchísimo más nerviosa de lo normal lo cual no tiene sentido porque ayer ya estaba muchísimo más nerviosa y hoy debería estar más tranquila la ansiedad funciona de forma misteriosa así que nadie podría entender y Freya está sonriéndole a sus gachas no están tan ricas Freya bueno cada uno tiene sus gachas el pozo lo dice claro nos hemos esforzado muchísimo y me gusta muchísimo las gachas de avena están muy ricas y son nutritivas tienen mogollón de proteínas de vitaminas de nutrientes importantes de minerales y hay que quemar una casa hemos hablado del tema de que hay que quemar una casa quizá ¿podemos quemar la casa de mi amigo? podríamos no quemarla claro también podemos no quemarla exactamente podemos no quemarla mira como soy el único que tiene mujer aquí sé deciros lo que ha pasado pero no lo voy a hacer y le sonrío y le hago así con las cejas ¿a quién? a vosotros a Freya a Freya a Freya yo estoy pare con pare con el entonces también aquí creo que la única que no te has enterado eres tú eres tú Ero ¿can we not te has enterado de qué? de nada de nada de nada ya te enterarás tómatelo como una lección de tu maestro ¿sabes cuándo está diciendo? ¿qué? ¿qué? ¿sabes cuándo está con la segunda Ero? bueno a lo mejor no es un tema que 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 deba nos vamos ya Labrus nos vamos ya estamos yéndonos es algo totalmente no hay ningún problema que yo sepa no sé yo eso lo ha dicho Labrus o Mon Labrus viene así para comerciantes turistas gente que entra y sale de la ciudad queda atrás a medida que vais bajando a a la abundancia la abundancia es la zona en la que en la que se extraen todos los metales más valiosos en cortaron de aquí sale todo el oro que luego se lleva arriba de aquí salen el el platino el todo lo que todos los materiales que se utilizan para para las armas la mayor parte de joyas salen de estos niveles y seguid ascendiendo hasta llegar al a lo que sería uno de los últimos niveles de estos son barrios también ¿vale? son 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 zonas en las que vive gente en las que hay comercio y en las que hay actividad pero los los puentes que llevan del triángulo a la montaña como lo que pasasteis para ir a ver a Airo pues se utilizan para eso para carga descarga de las minas y tal ya estáis bastante bajo tierra cuando llegáis al final de la abundancia y uno de los últimos edificios que pasáis es un un edificio de piedra negra muy muy tosco muy muy práctico la bruce lo señala dice eso es el hospicio desde aquí para abajo los enanos cuando llevan mucho tiempo trabajando en en la nube de hollín a veces cogen la flema negra y los traemos aquí a pasar sus últimos días vuestra amiga Lady Kane estuvo hace un tiempo fue tan amable de visitarlo seguís adelante en los siguientes niveles hacia abajo empieza la nube de hollín aquí ya las casas están integradas con en y sobre los túneles aquí no hay prácticamente diferencia entre la extracción de material y la propia vida de la gente y es aquí de unos niveles más bajo esta es la casa de Tornam pero antes la bruce te da un codazo Rae te enseñaron a la posada el rescoldo si quieres buscar a tu amigo el aprendiz de Galnoa ¿crees estar ahora mismo? suele estar siempre por ahí pero si no te importa si vais a entrar yo prefiero no ir con vosotros en esta parte entendible ¿qué decís los demás? ¿qué haramos aquí? este señor es el aprendiz de la el aprendiz barra amante de la señora que está literalmente en el nombre del palo de Sharia ¿me puedes hacer una gafa de sol más o guapa? es óptica probablemente te pueda hacer gafas de sol graduadas más o guapa pero él era óptica era óptica el recordatorio de que no conocéis el concepto de gafas de sol llevo poniéndome gafas de sol desde que salí de la montaña son gafas de soldar graduadas son lentes cristales para los ojos no, no son crímenes progresivos máscaras con cintas pero dado que van a venir de lo que va a venir Peña aquí a buscar aquí al amigo Sharia pues igual lo que pone en su palo nos importa por algo no, lo del palo es realmente de mi padre el palo de Sharia es realmente de mi padre si vas a entrar evidentemente te acompañamos no lo sé bueno podríamos igual podríamos enterarnos de algo supongo no lo sé no soy la líder no tengo ni idea de nada ¿cómo que no? no eres ahora la portadora de treguas o de friegas o de cosas sí, o sea sabes el título ya wow parece que no pero a mí no lo había olvidado Sharia no Sharia se queda fuera porque no quiere saber nada con los elfos así que pues Sharia se queda fuera vale ¿por qué no entramos los bajitos? ¿qué? nadie ha sido racista hacia los elfos desde que hemos llegado nadie ha dicho nada sobre tensiones raciales estás atrayendo prejuicios de otras fricciones los bajitos además o sea no sé qué problema hay con los elfos no sé por una vez que por una vez que soy de estatura normal en algún puto sitio y no pero no los iban a a buscar porque no los propios elfos llegarán una llegará vale, vale, vale perdón 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 son los elfos los que son racistas a ver si encuentran a la otra vale pues tú decides podemos hacer un desfío corto entramos miramos si está y como probablemente no esté y no pasará nada parcaremos y ya está no creo que suceda nada ahí dentro interesante super épico y si está le decimos que se invete unas gafas tintadas no de sol porque eso de gafas de sol no existe pero unas gafas tintadas que protejan de los rayos ultravioleta es súper raro porque vimos un golaia un golaia que echaba fuego y tenía unas literales gafas negras en la cara también con cinta esto de curo con lentes y no sé con qué soldamos nosotros cuando soldamos llevo poniéndome llevo poniéndome gafas tintadas cada vez que me da la vena desde el patio quien sí llevaba algo parecido anteojos era Elwu Elwu Llevo poniéndome gafas llevo poniéndome gafas de sol desde el patio así que escáner ya perfecto están arrinconando podemos llamar de otra manera pero ¿tú qué opinas? ¿a ti te parece buena idea que entremos? ¿quién? le estoy preguntando a Eroon ah como queráis si creéis que puede haber peligro igual deberíamos entrar todos pero yo no me importa quedarme aquí fuera ¿era esta ¿cómo se llama? Runur Cold Steel o algo así estamos buscando si a a mmm ¿estáis buscando si a estáis buscando a Runur Runur Cold Steel Cold Steel Runur Cold Steel sí si la llamamos desde fuera Runur Amante Amante de Gael Gael no de Gael no de Gael no ayudante y amante no amante tengo ya que apuntar ambos las dos era aprendiz barra amante ay que bonito ese era su título oficial sí lo ponían al de ahí en su diploma ayuda amante era ayudante barra si fuera bandido encima sería sería era un grado doble era un grado doble claro Gael te ayudo con este orgasmo y le ayudas era un grado doble de de óptico y amante claro sí claro que sí eso es lo típico de la de la universidad del amor se convalidan más asignaturas tiene mucho sentido coger porque no hace falta entráis en la taberna sí hombre ya es bastante amplia hay sus buenas diez mesas mesas redondas con tres o cuatro sillas cada una repartidas inmediatamente os sentís como tremendos forasteros tal y como entráis a la derecha tenéis una una barra larga detrás de la cual un enano limpiajarra si os mira con extrañado y en las en las mesas hasta nueve diez enanos algunos hombres algunos mujeres algunos enanos más más parecidos a las otras razas otros más hacia el lado duergar de la de la estirpe de la estirpe enana pero las miradas son claras y directas bueno mako puedes tú ocuparte de la parte de hablar o te hablo yo no sé cómo va esto qué quieres qué quieres qué quieres sólo queremos hablar con runur a steel a ver si estás está con steel con con él estamos estamos buscando a runur a steel le ha tocado un premio col steel le ha tocado un premio literalmente todos los enanos de esta taberna se levantan giran hacia vosotros y algunos se colocan el equivalente puños americanos en los dedos otros sacan porras de madera negra y empiezan acercarse a acercarse sobre vosotros es imposible que todo se ir es imposible vamos a calmarnos que hemos preguntado por una persona si esa persona no está o no quiere está pasando un momento difícil y no quiere comunicarse con nadie pues no pasa nada nos mando veis uno que se ha quedado con los brazos cruzados al lado de la chimenea ese nombre no se utiliza aquí abajo vale no 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 pues ahora ya lo sabemos y ya pues no lo usamos ponerse hostiles perdón podría ¿podría Dorn usar aquí contracto criminal o es una situación muy extrema? sí sí a ver tu instinto te dice que claramente esto es una banda vale esto es la clase de local que está en posesión de un individuo y sus allegados más directos y y que la clientela es aquella aquella que ellos permiten has estado en tabernas de este tipo en las que eras parte de los parroquianos has estado en tabernas de este tipo en las que no lo eras no serlo nunca es buena noticia sobre todo si tenéis la pinta de forastero que tenéis vosotros ahora mismo vale entonces jerga de ladrón ¿funcionaría con esta gente? podríais intentarlo pues me gustaría usar jerga de ladrón para ver si nos entendemos un poquito y se destensa la cosa un poco ¿qué quieres intentar decir? vamos buscando a esta persona pero que no tenemos mala intención o sea que igual lo que quieren es que tengamos de hecho que le puede de hecho que le puede salir bien o sea que esto puede ser un negocio para él saco saco 20 monedas de oro se las tiro al posadero al señor que está en la barra invita invita a todo el mundo lo que quiera para el visto de la noche pero podemos hablar por favor es por la mañana por la mañana el hombre sí pero son 20 monedas de oro para llegar el hombre no te quita ojo Dor mira un momentito al posadero le hace un gesto con la cabeza el posadero coge la bolsa la abre y hace ven conmigo el resto podéis tomar algo si queréis vale mi amigo tiene que ir solo porque 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 es lo es lo que es lo cortés tonza paña ok al lado de la chimenea hay dos mesas rectangulares diferentes del resto un río reservados a un lado el lado opuesto a la pared tiene tres sillas el lado de la pared tiene unos bancos directamente atornillados a la pared en los que este individuo se sienta te invito a sentarte y si tú dirás pues nada venimos venimos buscándote pero porque conoces a gente muy interesante tú y ¿no has dicho que yo sea la persona a la que habéis llamado? bueno sé distinguir a alguien interesante según entre a una habitación y tú parecías muy interesante o hay alguien más interesante que tú a quien tengo que hablar y me estás haciendo perder el tiempo o eres tú así que digamos que soy yo la persona a la que buscas bien perdón ¿están hablando en común? con con Dorn sí sí supongamos que soy esa persona supongamos que no me gusta ese nombre prefiero loadfinder bien vale pues a partir de ahora este tío por cierto va vestido va vestido de negro completamente más alto y esbelto de lo que esperarías de lo que has visto en general en la ciudad y lleva gafas de sol pero lleva gafas de sol gafas de sol vale lleva gafas de sol rolloneo lleva unas gafas de sol literales con montura que van agarradas a la oreja vale pues a partir de negro dirías que me recuerda nada más que el diseño que hizo Mako en base al objeto mágico que perdió en Narley vale pero el uniforme me recordaría a quizás otra otro grupo de ladrones como la mano zona tirada de percepción o historia como prefieras vamos a hacer historia con 20 ¿no? 10 un momentito que miro la ficha que tenemos que cerrar por ¿pero demás estáis? yo estoy aquí sirven algo más aparte de piedras para comer cerveza sobre todo cerveza saco el higarco y aunque ya no tenga mi libro mazo guapo de canciones de canciones bardicas de todo el resto yo me acuerdo de alguna que tendría por ahí típica enana y tocando canciones enanas un poco un poco regular con mucho acento porque no hablo enano pero dale que te pego vale vale un momentito yo quiero saber que me va ¿has sacado qué Edorm? he sacado un 10 en el dado pero espérate que estoy cargando la ficha y va un poco lento don't worry ¿qué cerveza me sirven? perdona mon estilo yo que sé yo que sé yo que sé ¿qué cerveza te sirven? algo algo que rasca la garganta un montón y te calienta el cerebro es lo que lo que yo he dicho ¿cuánto? en total 12 muy suavecita esa ¿te da la sensación de que la ropa que llevan es lo que han podido conseguir más parecido en un uniforme? como que intentan ir todos igual para imponer pero no tampoco tienen símbolos claros ni bueno pues pues nada pues sigo diciendo está claro que tú controlas está claro que tú que tú aquí eres eres el jefe y yo yo he venido aquí a hablar con con el jefe y he venido a hablar con el jefe en relación a su relación con otra persona que nos interesa mucho una persona que es capaz de hacer cosas muy interesantes con cristales y trocitos de metal no sé si me entiendes buscáis a Galnoa sí murió qué más quieres saber esa es una buena pregunta porque ya no tengo más apuntes pídele pídele a 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 cuando te levantan es un momento vamos a relajar hemos llegado a este momento déjame déjame que uno de mis asociados me dé algo que te va a interesar seguro y le hago un gesto sería que no le harían la puta vida porque no no hay esa confianza pero sería ¿entendéis algo lo que está pidiendo? ¿qué está diciendo? ¡el palo! ¡el puto palo! nada me acerco primero le miro a Rae como pidiéndole permiso me acerco el palo lo cojo y esto necesitaba la frase ¿no? para activarse sí además ser activado por la persona que tiene definida oh Cristo bendito pero en cuanto lo ve interesante ¿verdad que sí? pues se vuelve más interesante y haga otra gesta Soria la que tiene que activarlo de forma interesante es Rae ¿cuánta gente va a venir a mi mesa? ¿cuánta gente va a venir a mi mesa hoy? esto está siendo yo puedo activar el palo pero no puedo activar la frase claro bueno solo una persona más y hago otro gesto hacia Saria hacia Rae a ver si viene porque estoy sudando un montón perdón paso lo siento esa barba pincha hola Rae Rae enséñale lo interesante que llega a ser el palo a este buen caballero que voy a tiro las hojas salen los se levantan alguna espada sale de la vaina chill un gesto y lee el mensaje que hay en las hojas el noa no tenía ningún taller en Coltarum en el que pudiera haber hecho algo como esto el noa hace un gesto a sus hombres que se apartan se van hacia la barra y os dejan a los tres solo con con él poner los codos en la barra se quitan las gafas se frotan los ojos y veis que tiene los ojos violetas como un poco como como Rae como como todos los usuarios al final de magia arcana que poco a poco en dragones y mamorras es así cuando trabajas con magia arcana los pupiles te van volviendo violetas ¿cuánto conocéis del observatorio? están arriba del todo están obsesionados con utilizar la óptica para ver cosas más lejos y más cerca Galnoa estaba interesada en el color ¿el color de qué? ¿de la magia? hay hay gente que hay gente que confunde colores ella quería corregir eso hay los Duergar les cuesta trabajo salir a la luz solar ella quería ayudar con eso quería ayudar a distinguir a distinguir colores en la oscuridad e incluso coge las gafas y te las te las ofrece Edor ¿a mí? póntelas todo esto pero todo esto me suena muy humanitario y yo soy más bien más monetario bueno me las pongo me las pongo porque es normal todo un poco más oscuro obviamente pero todas las armas que hay en la sala resplandecen como si fueran una luz amarilla oh mierda oh dios oh joder digo wow estudiaba formas de hacer que los senanos pudiéramos encontrar betas diferentes tipos madre mía ese tío lleva un puñal en va sí wow perdón sí mis hombres van turbo armados madre mía no le duele no pero wow esto es increíble no gracias es algo es algo wow sí entiendo lo que dice eso no tendría una forja en la que desarrollar algo así pero tenía un taller en en Alton al norte de Colón pero de su abuelo en el que posiblemente sí podría haberlo hecho lo 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 habéis lo habéis lo que queríais ¿eh? esto es lo que esa información sí ese tío que esté lejos de mí wow madre mía recuerdo que la hoja la hoja del palo dice que el arma fue por orden de eh joder lo diré el Trentis el comerciante no lo llame eh que por orden suya fue de diseñada y manufacturada en el taller de Alnoa Borston eh por tu padre Rae vale ya has dicho que la ciudad en la que tenía el taller es Alton al norte al norte de Colón no muy lejos del lago Jovash hacia el este ok pues sí esto es básicamente lo que querías saber mi amable puedo recordar una preguntita de nada solo ¿cómo murió Galnoa? le encargaron un proyecto un anciano que decía llamarse Kester nunca he visto nadie mentir con un nombre más fuerte en mi vida le trajo un proyecto me dijo que era pero se obsesionó con él se pasaba semanas enteras en su estudio yo le llevaba la comida y no me dejaba hacer nada más y un día le llevé la comida y había otra persona con ella estaba apuntándole una ballesta al pecho y cuando entré se disparó no sé si por accidente o ¿qué persona? ¿algún rasgo? sí era un elfo era muy alto tenía el pelo castaño y los ojos ámbar y llevaba un símbolo de las víboras tentarema víboras tentarema me suena esa descripción al que conocemos ¿tú estás ahí? sí está al lado yo estoy con el palo está al lado mío están las dos el engor tiene el pelo castaño y los ojos ámbarinos ok y dime si si por alguna razón del destino llegamos a toparnos con esta gente y podemos vengar a tu querida pues no no gael 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 no gael no estos nombres se me traban porque mi lengua humana soy tonto diríamos que tu gremio o tu grupo tu 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 grupo de artesanos nos debería un un favor aquí en estas tierras haríamos te acerco un poco más te mira a los ojos salir de mi taberna pues no coges un levanta un resorte otro otro trago y todo desactivado el palo yo lo cojo y me voy hacia la puerta rai susurrame el oído os ha servido os ha servido os ha servido os ha servido voy a vomitar en la calle vale vale nada a las gracias vale mientras mientras después de que me susurra el oído me me giro una última cosa que puede ser beneficiosa para para ambos si está interesado en ganar dinero a largo plazo aquí no hay dinero el dinero está ahí arriba indesecidamente no soy de los que han elegido para estar ahí arriba ya pero nosotros somos extranjeros como puedes ver por nuestras ropas el dinero no vendría de ahí arriba ahora ya hay mucho más tenemos un proyecto de Forja y estamos buscando proveedores y gente con habilidades esas gafas si puedes hacer si se puede reproducir incluso aunque no sean mágicas seguro que tendríamos un mogollón de compradores en Wildon Marine en el norte seríais los únicos que puedes como eres el único que supongo imagino tienen la habilidad suficiente para hacerlas todo ese dinero iría a tus bolsillos y a los de tu gente podría hacerlas pero ahora mismo suenas como un vendedor de pieles que no tiene pieles yo sigo yo estoy muy bien vestido bueno supongo que yo siendo extranjero no tienes por qué tomar mi palabra pero aquí está Ryan del clan Firebrand no he oído nunca Brasilman normal se fundó ayer normal entonces normal es como muy de ayer el clan pero imagina 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 por un momento que puedes hacer más dinero y restregárselo por la cara a todos los que están a todos los pijos que están ahí arriba da para pensárselo cuando ¿qué me estás pidiendo? te estoy pidiendo te estoy pidiendo básicamente que nos proveas de de gafas ¿tengo pinta de tener material herramientas espacio o tiempo o ganas de hacer más de estas? ¿cuántos? ¿cuántos? haz una tirada de posesión por favor Macos ha acercado a la mesa en plan ¿quieres ser tu propio jefe? persuasión 632 20 20 20 20 20 20 21 ok no no se acoda en la barra ¿hablas en serio? no he hablado más en serio en mi vida supongo que con 20 o 25 mil monedas de oro y un local vacío podría empezar sí muy bien el local de momento no puedo conseguir las 25 mil monedas de oro llevarán algún tiempo pero ten por seguro que esta conversación no termina aquí interna los ojos un montón eres lo mejor o lo peor que me ha pasado nunca y tengo ganas de descubrirlo yo solo yo solo soy un humilde trabajador de este asorden de la señora Ryland ella es la que manda sí soy yo la que está completamente en control de esta situación sí en fin buenos días y estaremos estaremos en contacto ya tienes pasos para atrás asintiendo en la cabeza adiós has plantado una idea en este señor y va a cambiar su vida para siempre ¿tú dirías que la casa de tu padre es un buen local? no he estado jamás en la casa de mi padre no tengo ni idea el punto de esto es que no he estado nunca ahí abajo pues vamos a verla pues vamos a verla ok supongo Erwan tiene cara de que hemos hecho algo fatal está como juzgándonos hemos hemos preguntado algo que deberíamos haber preguntado no he estado en la conversación no sé que habéis preguntado y que no eso es cierto bla 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 te lo cuento todo creo que sí que quizás deberíamos antes de hacer negocios y cambiar la estatus social de una ciudad entera venir a lo que hemos hacer lo que hemos venido a hacer sí verdad sí esto era solo porque era información de pasos no era mi intención de hacer aquí un desvío largo ni nada pero bueno sí vamos te ha dicho que solo necesitamos 25.000 monedas de oro me parece interesantísimo todo esto sí verdad sí sí lo estoy notando sí sí pero maco tengo una idea el plan de negocio de general óptica es lo único que me he oído podría ser mejor si alguien te rompe las gafas de un puñetazo te regalamos otras héroe jefa de ventas publicista lo de regalar cosas no sé yo sí atrae a la gente un descuento bueno bien vamos a ver la casa de tu padre sí porque no pero yo había pensado en gafarcos gafas que se convierten en arcos pequeñitos pero supongo que qué os pasa con los arcos y con las gafas una ballesta en ballesta más que en arcos ¿qué? claro una ballesta de mano pequeñita plegable en las a vosotros puede salir ¿qué ha pasado de dentro? la vez he estado un rato gafas que son ballestas ¿qué dice? ¿qué dice esta señora? la idea es del siglo ¿qué dice la ballesta? no tendrás 25.000 monedas de oro para invertir ¿no? sí pero y si te pongo y si te pongo ojito si te lo pido por favor hay una patada y la pide para el túnel quiero que conste que hasta que desde este punto hasta que lleguemos a a la casa del padre de Rae le voy a estar comiendo la cabeza al señor con la idea de negocio bla 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 agarrando del brazo ese señor está teniendo las peores 24 horas de su vida pobre hombre y que soy muy convincente no vas a tirar expresos siempre para eso cuando vino tu padre y me dijo que iba a pasar en el futuro no me dijo que iba a ser tan brasa tu colega os internáis en la nube de Ging y bajáis y descubrid por qué se llama así literalmente hay gases tóxicos a vuestro alrededor que os levantan dolores de cabeza inmediatamente y os sentís fatal algunos se revuelven incluso las tripas al respirarlos no podéis imaginar lo que tiene que ser vivir más abajo o pasar aquí más de 10 días Labrusos lleva al revés de pequeñas casas hechas con restos de de minas vigas reutilizadas vigas de carga robadas utilizadas para levantar pequeños refugios cada vez peores arrinconados contra casas que sí que están más correctamente y más estructuralmente diseñadas y que parecen hablar de un pasado anterior a que se masificara esta zona a que cada vez hiciera más y más falta más mano de obra para sacar los minerales y las materias primas de escaso valor de esta casi última zona de la ciudad y tras unos cuantos niveles de defenso Labrusos lleva frente a una casa es dentro de que está en donde está no es de la más terribles es una casa de dos plantas cuadrada perfectamente cuadrada metida al lado de una al lado de una gruta y tiene una puerta de madera muy 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 pesada con una cerradura la fuerza no tengo llave estaba terminando de hacer la lista de hechizos preparados dudabas entonces es una movida no tengo llave igual dentro es otro tema yo quiero vigilar a ver que no se acerque nadie que no esté nadie vigilándonos o espiándonos perdón es tontería pero detectar trampas puedes intentarlo si antes de que la llave te deja tira es que todo me huele de perfección a ver tengo un 17 y perfección has dicho ¿no? no investigación 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 más 8 17 más 8 25 vale rai claramente estáis llamando la atención ¿me quieres decir heroán? perdón si heroán estáis llamando la atención sois extranjeros sois forasteros vais bien vestidos venís de arriba vais con un militar que no se ha molestado en quitarse el escudo de su casa pero nada te llama la atención más allá de lo que sería lógico estar llamando la atención no no hay trampas pero hacía mucho tiempo que no veías una puerta tan ingeniosa hay la examinas con cuidado tiene aparte de la madera es sólida la madera es complicada de destrozar la cerradura activa algún tipo de mecanismo que eleva barras de cero en el interior de la puerta en los cuatro sentidos y la cierra completamente y sin embargo da la sensación de que cuando la gira se va a oír un sueldo muy suave es un sistema hidráulico muy ingenioso y probablemente sería más fácil hacerle un boquete a la pared que forzar la puerta vale pero no nada que se active dentro de la casa nada peligroso en principio desde este lado muy bien pues no pues tu padre tu padre sabía si si no supongo que si no recuerdo pocas cosas de él la verdad pero se le daba bien construir vamos a abrir esta puerta dale abro la puerta efectivamente ahora que te has dado cuenta Don escuchas las barras un sonido muy satisfactorio hacer insertarse en el interior de la puerta cuando Ray gira la llave con un ruido que para los demás para el ruido no entrenado es normal abrís mientras la estancia es una es una sala amplia tiene una puerta entreabierta lo que parece una pequeña cocina una escalera que sube a la derecha y y una una trampilla hacia hacia el suelo el fondo hay algunos muebles están cubiertos con sábanas todo está polvoriento hay telarañas cuelgan del techo hay bichos que inmediatamente salen corriendo ¿hay algún tipo de tú primero tú primero tú primero le pongo una una mano en el hombro a Ray y le digo chiquilla esta es la casa de tu familia ¿sabes si tenían algo valioso? teniendo en cuenta que mi padre no tenía realmente clan cuando vivía aquí probablemente sea más pobre que una rata pero si encuentras oro en plan que no tenga forma de reliquia familiar te puedes quedar el oro de verdad estás ayudando me caes bien me caes bien porque me entiendes y nos entendemos y te aprecio y espero que encuentres aquí lo que buscas y espero encontrar yo lo que busco así que y ahí si tiras ¿no? como buena suerte estoy pensando habría hay algún aparte de los muebles básicos etcétera hay algún tipo de iconografía que pudiera ser familiar tira tira investigación si quieres vale nos ha propuesto a buscar en la casa se puede buscar investigación también por si encuentra algo interesante está buscando vamos a decir yo busco algo que me valga a mí tira investigación para permitirla más o menos tiene que tener un enfoque mínimamente específico no no puedes buscar cualquier cosa que haya en mis notas yo buscaría yo buscaría ranuras y y cosas así en en paredes y suelos algo que parezca que está escondido un mueble una marca en el suelo de algún mueble que se ha movido mucho algo así busca cosas valiosas entonces creo que que buscaría pues eso algo algo que digas aquí hay algo aquí hay quizás algo que se ha querido esconder o algo que que no salta a la vista tira también investigación si quieres voy tira investigación y voy a atender aquí el restaurante he sacado 14 que creo que eran bien más más 8 más 8 22 vale y Rae 23 vale tú Rae no encuentras nada nada que te indique nada más allá que cualquier hogar enano hay alguna si levantas una de las sábanas encuentras un mueble en el que se ha quedado un pequeño ídolo de mora bien abandonado encuentras un par de libros viejos ficción nada nada particularmente interesante encuentras al igual que Dorn que te señala también determinados puntos encuentras señales de que aquí ha habido alguien después de que la casa se quedase en ese estado vale da la sensación de que no se ha conseguido forzar de que como digo hubiera sido más fácil para la gente hacer un agujero en la pared y nadie quería que le pillasen un agujero en una pared que intentara forzar la puerta pero si que hay restos de huellas antiguas pero no tan antiguas como el abandono de la casa por brevedad registrais efectivamente hay una cocina hay una esta sala la escalera la escalera lleva a una planta superior en la que hay dos dormitorios es un pequeño aseo y hay un estudio y y la puerta del sótano que es lo único que no habéis abierto específicamente pues supongo que deberíamos mirar el sótano el sótano supongo que contendrá horrores inimaginables que cambiara mi mundo por favor por favor me pongo detrás de Erwan perdón tenemos la puerta del sótano es una trampilla se puede abrir si es una trampilla normal sin cerrar estoy todavía con el señor comiéndole la cabeza porque las gafas estas son el futuro con los cristales me voy otra vez a casa yo me piro he descubierto algo entre tú y Ray habéis descubierto que hubo alguien en la casa años después de que fuera abandonada pero no la puerta no se esforzaba eso no os lo habéis comentado yo eso creí sí sí yo por lo menos si lo voy diciendo a mí me da igual o sea no sé si lo va a decir aquí pero la Bruce dice supongo que cuando estuvo aquí y me trajo a mí la llave paso tiempo aquí Eran la trampilla de los sotanos se abre sin dificultad y hay unas pequeñas escaleras muy angostas y al otro lado oscuridad ¿cómo vas de visión a la oscuridad? tengo visión a la oscuridad al final de la puerta o sea de las escaleras las escaleras acaban en algo que está cubierto con una sábana también ¿hay algo ahí? ¿no sabes en qué estaba trabajando tu padre? ni siquiera sabía que había vuelto partiendo de esa base considerame tan informada como tú de lo que hacía mi padre normalmente sé que hacía cosas pero no perfecto bajo las escaleras con cuidado intentando ver si hay algún escalón que pueda estar roto que pueda haber algún peligro alguna trampa o algo así no sé bueno tira percepción si quieres sí yo voy bastante pegado a Eran por detrás intento también fijarme y no sé si le puedo ayudar para que tiren ventaja estamos todos bajando las escaleras es un espacio muy angosto vale no pareces darte cuenta de nada en principio vas bajando en silencio como es prácticamente tu naturaleza tus pies se deslizan de un escalón a otro sin darte cuenta hasta que quedas delante de esa estructura que es rectangular como una puerta frente a ti y tiene eso una sábana polvorienta cubriéndola miro Sharia le señaló una punta de la sábana yo cojo la otra la quitáis el polvo sube por el asciende por vuestro todo la cara al exterior y frente a vosotros hay una una puerta con un extraño mecanismo tiene como tres círculos vale que son como un diagrama de Ben tienen un punto en el cual los tres se cruzan el de arriba a la izquierda tiene una cerradura muy extraña el de arriba a la derecha tiene como una especie de es como un circuito doble que acaba en un en el centro en una estructura negra que hay en el centro del círculo y el de abajo es una una manivela redonda como las de los las exclusivas de submarinos vale creo que esto vas a necesitar verlo tú ok que puede ser tan raro y abajo que pasa hay un estos son esas cosas que haces tú verdad de ojalá ser capaz de qué coño es esto os apartáis dejáis pasar perdón decía que hay algo en el centro de estos tres círculos en donde se juntan los tres la piedra es la piedra nos parece nos parece de aquí es 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 base tiene un tono amarillento que sugiere más algo traído no exactamente es mucho más mucho más sólida pero es como una puerta que está en medio de la nada o está contra la pared es como una puerta en la que termina el túnel vale todo el túnel es la puerta pero lo bueno de las puertas es que se pueden forzar o sea que si me dejáis a mí igual a ver sí pero ¿puedes repetir las tres cosas? o sea una tiene una cerradura arriba de izquierda hay algún tipo de cerradura vale arriba en la derecha tiene una especie de trazos ¿recordáis el logo de Legendary? la empresa que hizo las pelis de el señor de los anillos son diferentes parece simétrico pero son como círculos de una sola línea de algún metal brillante plateado vale que convergen pero se detienen un círculo negro que hay en el centro en el que en el que hay tres puntos en el que cada circuito llega a un punto y hay tres ¿vale? muchísimas gracias Don ¿podría investigar esto? o sea sé que no va a ser nada porque eres el máster y quieres que esto se resuelva de forma tal pero ahora mismo está agarra si te quieres dejar el sitio y abajo hay una manivela sí abajo hay una manivela abajo sí ahí como ok Don si te he interesado me voy a echar hacia atrás un poco perdón deja un profesional deja un profesional tira investigación por favor entonces tira investigación esto no va a haber para nada pero me sentía obligado a hacerlo 18 más investigation más 8 26 vale el de la derecha el del extraño circuito este no te dice mucho la manivela es una manivela y las manivelas tienen una forma de abrirse pero la cerradura la cerradura es especial es una cerradura triangular habitualmente las cerraduras que tú abres son mecanismos lineales en los cuales trabajas en dos dimensiones vale para forzar los diferentes vestillos y abrirlos esta es tridimensional es triangular es muy compleja muy 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 compleja y has abierto decenas de estas en Laus cuando vivías en la capital de Astasia Astasia es una ciudad que está que tiene forma de pirámide vale en Laus y en las que está llenísima de templos dedicados a Heracis en muchos de esos templos se ponen cerraduras así de complejas en los relicarios para guardar las reliquias las reliquias sagradas de los fieles y tú has intentado ¿cuántas de estas? esto te llama la atención por los motivos lo primero es que no has visto nunca una de estas cerraduras fuera de Laus y lo segundo es que ningún rompecerraduras que no hubiera pasado tiempo en Laus podría abrirla vale pero ¿he conseguido yo abrir alguna de estas cerraduras? en muchas ocasiones vale bien pero pues Don ya está cojona como oh mierda joder vale vale sí no sé sé lo que es esto pero no sé lo que es esto es como como puedo ayudarte creo pero pero ¿qué hace aquí esto? como si puedes ayudarme en el sentido de ¿sabes lo que hace? puedo ayudarte en el sentido de que sé lo que es esto no sé lo que es esto entonces ¿puedes abrirlo? puedo abrir esto pero si abro esto no prometo que 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 aquí se escupan llamas o salgan sierras vale pero eso nos ha pasado siempre bueno yo a ver yo solo puedo sé sé lo que es esto vale o sea he abierto muchas de estas mierdas vosotros no habéis visto ninguna pero pero yo he abierto muchas de estas y y es muy concreto muy específico no sé qué hace aquí y eso es lo que me y eso es lo que me tiene y eso es lo que me tiene un poco asombrado chicos una cosa sí sabemos sabemos que el padre de Rae sabía algo sobre el futuro de Rae que iba a venir aquí y ahora nos encontramos una cerradura que solo Dorn puede abrir ¿alguien conoce alguna de las otras dos cosas? como el circuito este que parece a mí la manivela sí que me suena la pone a la izquierda a la derecha a la izquierda hacia la izquierda ¿suena algo parecido a esas cosas? ¿el qué? han preguntado si nos suena alguno de los otros las otras dos si os suena en el sentido de si alguna vez habéis visto algo parecido no sí vale va a intentar mover la manivela de abajo un poco en plan se mueve fácil haz una tirada de fuerza algo en tuya seis más de fuerza a secas dame un segundo fuerza atletismo atletismo vale bueno en mi caso creo que es lo mismo sí un siete y cuál es tu percepción pasiva un diez la pasiva la percepción pasiva es un diez no se mueve en lo más mínimo si fuera parte de la piedra se movería exactamente igual ok hace falta alguien extremadamente fuerte para mover esto ¿quieres que lo entiende yo? solo si tú quieres sí me gustaría mucho intentarlo genial pasa gracias nada se escapa mi vista de águila ¿qué? ¿qué tiro? tira atletismo y dime cuál es tu percepción pasiva que te diga cuál es mi percepción pasiva percepción pasiva diez y tiro atletismo pues quince más quince más ocho veintitrés le das y le das y le das y nada y nosotros estando ahí no podemos hermano yo ver algo con nuestra percepción pasiva no ahora mismo vale entonces ¡Durito! ¿por qué no ¿por qué no dejáis de don intenté abrir queréis yo lo que no pienso es ser responsable de la muerte de todos queréis que fuerce esto o que intente abrir esto ¿no tenéis nada que encaje aquí? no la verdad es que no he visto una cerradura como esa nunca no he visto nunca una cerradura así ¿no? vale entonces el palo el palo que tenemos el palo que tenemos tenía cosas filigranas y movidas sí pero no tiene no tiene no tiene un encaje triangular ¿no? no tiene un encaje triangular ¿mon? no pero tiene un encaje redondo y el los circuitos esos terminan en una sin una conexión pero ¿qué harán? ¿el palo? por si vemos si vemos alguna filigrana o alguna cosa que parezca o se parezca a las interconexiones que está en la puerta ¿alguien quiere investigar algo en concreto? igual hay alguna forma de poner el palo de tal forma que los circuitos buscar en el palo o en la cosa de los circuitos alguna forma en que encajen tira investigación o percepción lo que prefieras ¿quién? perdón Sharia ¿cómo se llama el elfo? ¿cómo se llama el elfo? yo me voy a ir a lo alto de la escalera para dejar sitio que estamos o investigación perdón no que me voy a ir a lo alto de la escalera que estamos todos aquí apretornados y hay muchas cosas me voy a sentar y voy a mirarles quiero por favor alguien del chat que por favor coja y haga un clip de Diego es como un crítico o está en una gay porno sí estaba en la idea como qué maestría qué dominio del movimiento de la muñeca bueno y ahora también otro demon por favor dos gifs por separados vale Sharia nada en el palo te recuerda a la forma del de la cosa negra pero ahora que te fijas mejor es como si el centro este lugar esta cosa negra que tiene tres puntos metálicos es como si antes del primero después del tercero y en los dos de en medio hubiera como un hueco para nudillos para nudillos es como si te hubiera pensado para poner el puño vamos y salto Sharia nos lo dices sí claro Erohan Erohan tú el puño el puño el tu cosa el de metal el guantelete el guantelete de la rehostia que te ganó Freya y que por lo visto luego recuperaste lo tiene Freya estás hablando del puño el puño radiante el puño radiante en el último mosqueo te lo dio Erohan sí me lo tiró a la cara sí son dos guantes pero no me encajas no jodas me los tiro bueno vamos a intentarlo probad entonces cerradura de Dorne y un guantelete y falta habrá que abrir la cerradura también ¿no? sí el fin estáis haciendo parecer como que esto es cosa del destino y eso ¿por qué eso? ¿por qué está todo relacionado? ¿por qué? tengo miedo yo también no esto me asusta un poco ¿por qué esta puerta sabía que íbamos a venir nosotros juntos? creo que es más mi padre cuando la fabricó que sabía que íbamos a ¿seguro que no es la puerta? tu padre a ver es posible que sea la puerta no descartemos nada no voy a descartar la teoría de que la puerta lo sabe podemos preguntarle a la puerta ¿vale? ¿y quién? manivela manivela no, pero yo estaba mirando si tiene algún hechizo de hablar con puertas no parece que sepa ninguno puesto el puño a ver si encajaba sí, sí yo pruebo a ver si encaja de alguna manera te pones el puño y pruebas sí no pasa nada pero es que tu puño es pequeño para esto los puntos el metal queda entre tus nudillos y no hace contacto con los tres a la vez Erwan 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 no, sí tiene que probar Erwan la manivela para Freya la manivela para mí por fuerza la cerradura para Dawn el puño para Erwan ¿qué más cosas hay aquí? ¿qué más? ¿qué coño tenemos aquí aparte? está el circuito este de aquí el circuito es el que habéis pensado que con el puño de ah, vale, vale tres círculos solamente vale, son solo tres pongo el puño ¡ay, me siento como en los goonies! me ha gustado mucho esto con el puño instantáneamente todo el circuito desde el puño hacia afuera se ilumina ¡lo sabía! sabía que el puño era para ti alrededor se hable se abre una luz en el borde del círculo alrededor de esa creo que es el momento de que Dawn abra la otra cerradura ¿te va a quedar así? ¡sí! ¡ha vuelto un poco! la logística de eso es muy mal pensada no cabe si Erwan está ahí no cabe esto ¿saco el puño? entonces deja el puño no, no, deja el guante deja el guante no, no puedo no puedo es una guante si tú dejas un guante de tela de cuero se cae se ha golpeado bueno, a ver ¿qué pasa? ¿se queda abierto? no, vale ok, ok entonces supongo que tengo que hacerlo sí wow, hace mucho que no hago esto vale, vamos allá fuerza la cerradura hasta una tira de herramientas de ladrón en ventaja Mako en alguna de estas podrías inspirar a alguien ¿qué viste? ¿qué viste? por ayudarles por motivar no sé qué estoy diciendo perdón voy a sentar aquí en la escalera quieta mientras mientras voy a usar un punto de suerte no, tienes ventaja toda forma se ha tirado dos veces y quieres ver ah, sí, sí bueno ¿pero conoces bien la cerradura? voy a usar un punto de suerte ahora sí vale Mako voy a inspirar le voy a tocar así el triángulo disimuladamente haciendo musiquilla venga Don que tú lo haces fenomenal tu cuerpo se mueve todo ha sido horrible vale, con esta me quedo es un dado de 8 extra puedes echarle un dado de 8 extra sí, Dios no pues venga pues vamos ahora ya da igual esta es muy buena pero las anteriores han sido horribles suman 20 el dado de 20 y el de 8 suman 20 y tengo ¿tienes tu destreza? ¿para qué estoy tirando de tía? herramientas de ladrón tienes que sumar tu destreza porque es una tirada de destreza y tu competencia porque eres competente con las herramientas de ladrón yes, very well destreza y competencia arriba al tía esterity más 5 entonces 20 más 5 25 y herramientas de ladrón el modo de competencia es más 3 sí vuestro modo de competencia es más 3 28 pues hala pues dale nunca habíais visto a Dorn trabajar tan concentrado y a la vez tan a gusto vosotros no lo sabéis pero se formó abriendo cerraduras como esta y siempre había algo interesante al otro lado y esa pasión por descubrir que había al otro lado era una de las pocas cosas que le han puesto contento en su vida le veis le veis utilizar normalmente utiliza dos herramientas a la vez le veis utilizar tres con el dedo meñique y anular de la mano derecha está utilizando está metiendo un tercer juego de herramientas y le veis trabajar girar las manos y cambiarse las herramientas de mano cuando no puede darle la vuelta y finalmente escucháis como un ruido de algo moverse en el interior el disco gira sobre sí mismo 90 grados y una luz ilumina a su alrededor así que por eso le gustó a su esposa joder no pienso comentar en eso vale pues o no se ha girado todo 90 han girado los discos sobre sí va girando toda la estructura sobre sí va girando los discos hacia vale vale los dos de arriba han girado no está arriba del todo ahora la manivela no vale no tenemos que comparar por ella queda uno ¿puedo examinar la manivela esta? si si tiene algún detalle algún detalle o alguna indigura adiós ¿puedo tirar otro o voy a ver lo que ha salido en aquel si tienes otro lado de 20 tira otro lado de 20 wow me ha salido una mierda 6 más investigación 3-9 mucho polvo mucho polvo mucha suciedad aquí no sé si tienes visión nocturna ¿tienes visión nocturna? tengo visión nocturna ves pero pero ves grises un rollo aquí esto está muy guarro esto lo puedo limpiar lo limpio de hecho con presidicitación puedes quitar el polvo por limpiarlo la limpia la limpia la dejo como los chorros es como es como 40 años de de mierda acumulada de hollín que está en el ambiente que se cuela por entre las puertas en en esta parte de la ciudad empieza a saltar como a medida que Mako pasa la mano es casi es muy satisfactorio ver como exactamente por donde está haciendo el hechido se va yendo y veis que donde donde la manivela si estuviera pegada a la puerta marcaría su circunferencia hay un montón de runas como las que recorren el cuerpo de Freya ¡qué fuerte! voy a apartarme de la puerta y de paso voy a inspirar a Freya dos en un día ok ¿qué es eso que está haciendo Mako? no lo había visto nunca venga va magia rara voy a entrar en furia el brillo celeste de las runas de Freya se enciende en este pequeño túnel sus abuelos aparecen todos hacia atrás viendo la aparición de estos dos espectros y todas las runas alrededor de la manivela se encienden también todas seguidas tengo el pie de pollo vale pues agarro la manivela y con todo haz una tirada de atletismo como estás en furia todas sus tiradas derivadas de la fuerza son en ventaja vale ya sé que no tiene sentido pero no se ve no se ve no se ve no se ve y me decís a mí script scripted todo se ha venido arriba el golpe el golpe escucháis hacer eco en el túnel cae polvo de de a vuestro alrededor cuando la estructura de la casa tiembla sobre este giro que ha dado Freya la circunferencia de este de esta vida también se enciende y en el punto en el que las tres intersecan la piedra se empieza a iluminar y desaparece y la puerta se abre en varios sentidos a la vez metiéndose en la pared y revelando ante vosotros viejo taller entráis y lo primero que hay frente a vosotros es un taburete de madera con un anillo puesto encima del taburete con una joya roja veis herramientas por todas partes veis una pequeña forja veis toda clase de herramientas de de soldadura veis yunques martillo muy potente mazas veis trozos de armadura por todas partes veis un yelmo una una hombrera en otros en otro lado veis diagramas colgados en las paredes por todas partes diagramas muy bien dibujados con líneas perfectas y anotaciones en el todo el idioma de los enanos y veis también dibujos dibujos hechos muy rápidamente os llaman la atención unos cuantos que hay pero que parecen ser dos ojos felinos uno rojo y uno azul veis bueno tenía sentido si no como veis mesas mesas llenas de todo este material y todas estas indicaciones y todos estos planos quiero saber si en alguno de sus dibujos estamos nosotros dibujados ves ves las siluetas que podrías entender entender que sois que sois Freya Dorn Sharia Heroin Mako Tort Dwayne y LJ la mierda esta también la tortuga como ¿te habéis visto la tortuga? ¿no te hemos hablado de la tortuga? ¿lo he oído? ¡oh! ¡ah! ¡vale! no creías que mi cuñado ¿conoces eso? ¿Rae? ¿esos ojos? ¿primera noticia que tengo de ellos? supongo que es así yo no he visto nunca dos ¿tras? ¿quién ¿quién ha visto? ¿Saria? ¿Dor? ¡ah! ¿Heroin? todos menos yo vale 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 sí no esta ¿qué mierda es esto? algo alucinante eso es una gran pregunta ¿puedo investigar a ver qué mierda es esto? ¡Rae! 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 ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡Póndelo! ¡No! ¡Mako! ¡Por favor! ¿puedes identificar esto? ¡Vale! ¡Esa es muy buena idea! vale saco mi perla y os voy a identificar el anillo gracias porque me siento un poco poner un anillo que no recordatorio de que identificar es un hechizo que requiere contacto con el objeto lo estoy tocando ¿no? ¿lo quieres tocar? si que no se lo ponga lo tocas para cogerlo ¿veis? una ilusión en el polvo que se eleva en esta habitación la figura de un enano aparece en medio de la habitación sus facciones os recuerdan mucho a las de Rae lleva un un delantal de cuero espero que pueda copiar y dice ¡ah! hola hola soy 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 Tornam Iron soy Tornam Ice Stale supongo yo no puedo creer que vaya a decir esto pero si estás viendo esto deberías deberías ser Rae le voy a acercar y le voy a dar una manita Rae no se me ocurre como nadie más podría entrar aquí yo es increíble se supone que estoy hablando con una versión de ti adulta que apenas puedo imaginar mientras tú estás a 100 metros de mí sobre mi cabeza y eres tan solo una pobre niña de 10 años y ni siquiera puedo ir a buscarte darte un abrazo yo se rasca un poco encima del delantal claramente incómodo escucha sé que te va a parecer increíble mi niña pero una esfinge me ha dicho que debería preparar todo esto para ti ella y Labrus me han ayudado a entrar en la ciudad y a conseguir dinero para montar todo esto y a Labrus a vuestra espalda dice yo no sabía nada de ninguna esfinge os lo juro y dice que me dijo que diseñara esa puerta y que necesitarías ayuda y y que serás artífice como yo hija mía y que probablemente estarás aquí en el futuro en algún momento y bueno suena un poco increíble claro y todavía pienso que me puede estar engañando pero supongo que ahora ya sabes que no tengo forma de ofrecerte mi legado así que es jugármela a esto o nada este taller este proyecto esta idea es es lo mejor que tengo es mi obra cumbre y necesita mucho trabajo yo no puedo hacerlo ahora y espero que tú sí ay y llévate este anillo también por cierto te será útil y no lo sé no sé si nos veremos alguna vez no sé se lleva la mano al cuello baja se le ve cansado pero está pensando no sé cómo decirte que te quiero y que lo entiendas Rhaenon ni siquiera me recordarás bien me imagino pero a la vez espero que cuando veas esto quizá hayas sido madre y hayas vivido lo que es tener un hijo maravilloso durante dos años y y si no espero que entiendas que que confíes en mí cuando te digo que es un amor eterno e infinito no sé dónde estaré cuando veas esto pero necesito que sepas que sea donde sea estás conmigo en mi corazón cuídate mucho Rhae espero volver a verte la ilusión desaparece de delante de vosotros tienen más canas que la última vez estás bien no pero ¿qué coño estaba construyendo aquí? me habéis hablado de vosotros de una esfinge antes me habéis hablado de vosotros sí dadme dadme voy a ver sintiendo qué coño son estos planos voy a intentar descifrar a ver de qué va de qué va los planos que haya por la mesa diagramas haz una tira de investigación y la vas a hacer con ventaja porque en cuanto empiezas a explorar te das cuenta de que está todo absolutamente todo anotado preparado y pensado para que otra persona pueda retomar el trabajo con tranquilidad vale pues en ese caso voy a tirarme también Flash of Genius y voy a a gastar todo vamos a ver un funeral natural ¿has hecho algún gesto Erohan? o ha sido como Leticia no ha sido el total es 21 empiezas a bajar papeles los diagramas están ordenados en la pared suplementamente bien 24 24 lo vas revisando lo vas revisando y básicamente esto es un taller en el que está a medio hacer un prototipo de armadura potenciada por magia ¿hay materiales como para construirla? hay materiales suficientes para construirla y herramientas indicaciones y todo Iron Man tengo una idea horas por tengo una idea que requiere de horas por delante ¿la forja está funcional? hay una forma de descubrirlo voy a voy a sacar la torreta de fuego de dragón además veis como Rhaenang desaparece del mundo real básicamente deja de estar dejáis de existir para ella todo deja de solamente existen estos papeles solamente existe la forja las herramientas empieza ACDC sí un poco es una ACDC empieza a recoger piezas a intentar hacerlas corresponder con los planos las va organizando va colocando las herramientas de su padre de una forma distinta ordenándolas como a ella le parece más cómodo y básicamente estáis solos en esa sala no responde Labrus la comitiva de elfos ¿tú crees que bajará hasta que bajo? no ¿pensáis que podría ser un buen sitio hasta que termine lo que tenga que hacer Rhae? ¿tu nombre era entrar? sí entonces el problema no es que te escondas el problema es que no podrán todas las entrevistas con todo el censo ¿puedo salir decir mi nombre cuando salga y volver a entrar por otro sitio? ¿habría alguna posibilidad? claro puedes volver a entrar siendo invisible ¿entrar en la ciudad? es verdad podríamos entrar siendo invisibles Marco yo no lo intentaría por la seguridad que hay en la ciudad y también porque soy diplomático de la ciudad y no puedo permitir que esto ocurra tú no sabes nada ¿verdad? no me jodas no me hagas mentir ahora soy emisario de la Herseer en otro reino vale pues no te preocupes no te preocupes pírate acampa unos días y ya nada de lo que hemos nada de lo que hemos hablado aquí va a ocurrir la verdad ¿qué te parece? ¿qué os parece si me voy a mi casa? ¿me parece si me voy a mi casa? me voy a mi puta casa os dejo aquí con esto y antes de iros no os despedís de acuerdo bien piénsate lo del negocio de las gafas ha sido un placer me marcho nos veremos en Wigdom eso es una cosa que va a suceder hasta más ver chicos canónicamente canónicamente Rae está tarareando agua yo paso de quedarme aquí mirando como Rae está teniendo el mejor momento de su vida así que suba entre mi señora y yo Dios Dios santo eso me lo cobraré todo ya veremos ya subirá el piso arriba Héroe Héroe te encuentras bien estás bien está todo bien estoy incómoda mirando como Rae está haciendo cosas de pie en una escalera podemos sentarnos esperar arriba igual hay asientos sofás sí bueno aquí va a entrar casa eso estaría bien porque visto que no hay nada valioso podemos sí podemos esperar arriba Rae vale sí sí vamos Rae te parece que este taller le serviría a nuestro amigo de la taberna sí claro lo que tú digas Maco estupendísimo me voy a buscar al pavo de antes para decirle que ya tienes un local que en unos días no 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 porque yo no he dicho yo no he dicho a donde voy yo no he dicho Maco ¿tú crees que Rae estaba en condiciones de escuchar lo que le estabas diciendo? espera vamos a hacer una prueba Rae ¿verdad que tu helado favorito es el de dragón confitado con barro? claro pues te vas a le traigo uno Rae ¿verdad que Maco te resulta extremadamente atractivo? siempre ¿pero si eso es verdad? ¿que no? Rae ¿que no? que no que no que no que no voy a evitar que Maco la lie y vamos a subir arriba ver si nos ponemos cómodos ver si pon menos vale vale ok Lo que sigues todavía a tiro es el ladillo. ¿Eh? Así voy a... Voy a identificarlo, pero el nillo no es mío. Vale. Yo me siento arriba en un... la butaca o lo que sea. Dejáis sola, Rae, no os instaláis en... Yo me quedo abajo, todavía no estoy pegando vueltas a lo de esto del local, pero no lo voy a hacer con Rae dentro. Está mirando el local. El ladillo es un... Perdón. Ah, sí. ¡Uh! Místico objeto. Vamos. R2, D2. Regalitos así tengo miles. ¿Quieres un...? Tengo 20. ¡Ah! Mira cómo se la sabe. Hay que tirar a la gente aquí para que no sea uno el que hace el ridículo. No, no, no. O sea, esto no lo sabemos todos, amigos. De paso también quiero rebuscar en el taller, mira Rae está trabajando a lo suyo. A ver si hay algo útil para mí. Algo específicamente para el Félix Maco, que ha bajado ahí y está viendo cómo estaría de fondo. Y si vale 25.000 piezas de ono, mejor. Vale. ¡Uh, uh, uh! No quiero la investigación, por favor. A ver que no se me vaya el dado otra vez. Y yo no quiero acaparar, porque tengo la sensación de que esta sesión estoy acaparando mucho, pero en algún momento quiero hablar con Héroe, ¿vale? Vale, muy bonito. Cuando tú me digas. Maco, si te lo vas a devolver a Rae, le digo directamente para que apunte Rae, ¿vale? El anillo. Ya, pero yo tengo curiosidad. Sí, sí, lo digo, pero que no lo apuntes tú, si solo se va a dar, porque es... Vale, vale. Es un anillo de contener hechizos, de Spellstoring. Oye, ¿qué es? ¿Es esto el amor? Es el cumpleaños de Mario. Es mi cumpleaños. Es mi forma de celebración. ¡Madre mía! ¡Oh, es un anillo! Y contiene hechizos. Es un anillo con hechizos que quedan guardados. Rae no está pendiente, así que es un anillo de Spellstoring. Tiene hasta cinco cargas. O sea, se le puede meter hechizos desde nivel 5. Puede tener uno de nivel 5, o uno de nivel 4, uno de nivel 1, o uno de nivel 2, uno de nivel 3, o cinco de nivel 1. Vale, tú los tiras, se queda el hechizo preparado para ser lanzado, y cuando se lanza, lo hace con las características del que lo lanzó. Y contiene ya dos cargas de whole person, de retener, de paralizar persona. Ajá. Dos cargas de speak with death. Speak with... Hablar con los finaos, hablar con los pasados. Y una carga de Revitify. Que coges un yogur del mes pasado y le dices, ¿qué tal estás? Aquí ando. Pero lo estoy pensando y es como, ahora el anillo es nuestro clérigo. Hacía falta. No sirven de nada los clérigos si tienes un anillo. Voy a coger a Rae, por los mofletes. Ajá. Para que me... La voy a girar hacia mí, para que me preste atención, y le voy a dar el anillo, y le voy a explicar lo que tiene. Ok, ok, ok. Anillo de... De... Que tiene... Vale. Sí. La madre que te parió. ¿Me lo regalas? No. Vale. ¿Por qué soy tan... Ahí hay una línea, ¿sabes? La casa de mi padre sí que la peso, pero el anillo... Vale. He sacado un 15 en investigación. Vale. Es un... Es un taller muy específico. Es... La persona que estuvo aquí, vivió aquí, y como tal, puedes encontrar restos del hecho de que estuviera viviendo aquí. Puedes encontrar cubertería, puedes encontrar los restos de un camastro, pero nada realmente más allá. Todo lo demás, todo lo que es valioso, más allá de eso, es el propio taller y es lo que está haciendo Rae. Pues nada, me he hecho al... Me he hecho en el camastro, a pasar el rato, tampoco. Yo estoy sentado a lado de Ervan, no digo nada, pero no dejo de mirarla ahí después de lo que he visto abajo. Estoy... Estoy dándole espacio, pero no dándoselo. Eso es tan saria. Está haciéndose un... Lo que tengo más que una pregunta es una observación. Pero con el lenguaje corporal, en vez de decir... Es como... Está a un palmo de mí, pero siento como si estuviera pegado. ¿Qué poder agarro es este? Vale, pues yo me voy a hacer... Oye, Ervan, ¿me acompañas a mirar la arriba? Que antes hemos... Hay una cosa. ¿Me acompañas, por favor, a echarle un vistazo? Por favor. Es una cosa arriba. Sí. Sí. Vale, claro. Sí. Por fa. Sí, sí. Sí, vale. Vale. Ya tienes el sofá para ti, Saria. Ah, ¿qué es? Perdón. Vale, pues vamos. Arriba alguna sala que haya o lo que sea. Hay dos antiguos dormitorios y un estudio pequeño. Bueno, menos en el aseo. Vamos a una de las... Vamos a sentarnos en el lavabo. Mira, mira. Sujétame el tampón. Hay una selfie en el espejo y luego ya otra vez por abajo. Exactamente. ¿Qué es lo que querías enseñarme, Freya? ¿Qué necesitas? ¿Qué hay? No te quería enseñar nada. Quería hablar contigo. Porque han pasado cosas y han pasado otras cosas y otras no han pasado. Y... Es como suelen ocurrir las cosas, si algunas pasan, algunas no. Sí, exacto. Y... Verás... Le voy a volver a explicar un poco lo mismo que le expliqué a Rae. De... Mi aldea, lo que yo sentía, lo de la familia y demás. Estoy... Ahora mismo estoy muy confusa y estoy... Hoy estoy un poco menos confusa. Bueno, en realidad estoy bastante confusa, pero... En fin. Es que... Quería contártelo porque... Porque... Tú estás enfadada conmigo por algo, porque yo tengo la sensación de que tú me odias. Y resulta que tú a mí me gustas bastante. Pero es que también me gusta Rae. Y bueno, ayer... Ayer a lo mejor... Ayer... Bueno, no, a lo mejor no. Ayer tuve... Ayer estuve con Rae. Estuve. Estuvimos. Que... Vamos. Que... Que estuvimos. Que... No me tienes que... Te explicas nada, Rae. No, ya, ya, ya. Sí, ya, no, sí, no, no, ya. Pero claro, tengo un poco de... De... Tengo un poco de agobio, porque es claro... Si tú me odias y tú me gustas, pero también me gusta Rae, pues es todo un poco... Tengo... No me odias. ¿Por qué me odias? Yo no te odio, Freya. Eso no es verdad. Me has estado tratando súper mal y no sé qué te he hecho y... Y ya sé que... Que tenías el flujo de... De Reznar y... Pero luego tampoco has vuelto a ser la misma cosa que también entiendo porque ha tenido que ser muy difícil para ti, pero... Tampoco se puede hablar contigo de estas cosas y yo quiero saber si... Aunque... Aunque yo no te guste y me odies, pero es que si quieres tú puedes saber conmigo... No te odio, Freya... Pero... Os dije un montón de cosas horribles cuando estaba... cuando tenía Reznar... Y os mentí y os engañé... No, pero porque Reznar te estaba... Poseyendo, dominando lo que quiera que sea que ese... Es... O sea, ser te hizo... Fue una sensación horrible porque... Por un lado estaba... Sentía que no era yo... Que no... Era incapaz de encontrar... El placer en las cosas que me gustaban antes o... Encontrar las cosas que me caían... Que me hacía que me cayerais bien... Y a la vez era maravilloso la... Sensación de... Que podía con todo... De que... Entraba en un combate y... Daba igual lo que hubiera adelante... Porque iba a poder acabar con ello... Y era... Horrible... Y adictivo y maravilloso y... No se lo podía contar a nadie... Pero ahora sí que lo puedes hablar... Y entiendo... Sí, pero tú sabes lo que es que lleva... Semanas... Siendo un... Una imbécil con todos vosotros y... Nadie me lo echó nunca en cara... Pero es que tampoco parecía que a nadie le importara demasiado... Oh... Oh... Era como... A algunos sí que... No nos sirve... Nos es útil... Si mata cosas y nos ayuda... ¿Qué más da si es simpática o es una imbécil o...? Estábamos todos súper preocupados y... Sobre todo hacia el final sabíamos que pasaba algo... Te preguntamos muchas veces y... Sí, seguramente... Claro... Pero no era así lo que yo notaba en mi cabeza y... Cualquier caso... No... Cuando... 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 Reznar se fue... Tampoco tuve la oportunidad de pedir perdón porque a nadie le... Fue como si no se hablara del tema... Porque no queríamos presionarte... No sé si es que tenías... No sé si es que tenías... No sé... No sé... No sé si es que tenías... No sé si cuándo más tiempo pasa y... No sé si es que tenías... No sé si es que tenías tú o de forma distinta o lo que sea... No sé... No sé si es que tenías... 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 Y quiero hacer muchísimas cosas antes de que poder parar y pensar si me gusta alguien No sé si me estoy explicando Sí, era una broma No pasa nada Era una broma lo de que te gustó, vale No No lo he entendido como una No, eso no es una broma No, era una broma lo de que no supiera a qué te referías Y no pasa nada Pero sí que ayer me sinceré con Rai Me parecía que no gustara sincerarme contigo También estaba preocupada por ti No quería dejar pasar un día más sin hablar todo esto Y podemos ser amigas Pero amigas que se cuentan las cosas Y que cuentan la una con la otra Eso me gustaría Si tú quieres Sí Ahora tengo que pedirles perdón a todos esos de abajo Yo estaba mirando Quiero estar mirando cuando han salido Y cuando vea que están terminando la conversación quiero salir Están arriba Están arriba Cuando bajen puede salir Cuando bajen, vale, pensé que estaban fuera Vale, perdón Te puedo dar un abrazo pero no se lo digas a los demás Le quiero dar el abrazo mientras todavía me estoy riendo Bajamos las escaleras Están Dorn y Mako y Shari ahí Shari está mirando el pie de las escaleras así Como si estuviera y su mujer Demasiado pronto Demasiado pronto Demasiado pronto ¡Wow! Pero tío Me voy Pues tal como bajo Que siento haber sido muy gilipollas cuando estaba posida por Resnar Y haberos dicho cosas horribles Espero que me podáis perdonar Ha sido casi igual que en la habitación Eres tú misma Lo siento de verdad Tengo que ir a hacer Ya sabes que por mi parte no hay ningún problema A Erohan está todo perdonado Sigamos hacia adelante Forjemos las bonitas Ramas de la amistad Estaba poseída por algo Las cosas soy yo ¿Qué? La que tengo problemas para decir las cosas soy yo Están siendo cías muy duras Erohan ¿Me acompañarías a hacer un recao? Por favor También quiero enseñarte una cosa que le oigo ¿Quieres hablar Shari? Podemos escuchar las cosas ¿Por qué no vamos a hacer así? A partir de ahora No hace falta que hablemos Necesito que me acompañes a hacer un recao Y luego ya vemos Eso es peor todavía Dios mío Quiero tanto ver Viendo la mecánica que lleva hoy la cosa Yo le miro a Maco y le digo Mira, como me hables Te pego una hoja Estás muteado Venga, vale, vamos 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 a hacer un recado Voy a hacer un recado Con Shari ¿Cuántas patatas hay en esa bolsa? Esa bolsa de contención de patatas Os pides hacer un recado Mientras tanto Rhaenand Calculas que tienes como para unas 24 horas de trabajo Más o menos Voy a salir dos segundos Si me vas a decir algo más No, sí Los diseños son interesantes Pero tienen Tienen Huecos Hay lugares en los que O bien tu padre no llegó O bien tu padre quería Que metieras tú Tu propia Tu propia ciencia Ehm Hiro Tu pajarillo Se sienta Se está posado En la mesa Mirándote con su cabeza mecánica Mientras Descubres que tienes que Reutilizar todas sus piezas Para Darle energía A la armadura nueva Uh, tío Espero Que esto merezca la pena Papá Voy a empezar a sacar Todas las figuritas Que ha ido haciendo Rhaenand Todo este tiempo De metal De alambre De bronce De hierro Sacas el Bulbasaur Sacas el Charmander ¿Has dicho los nombres? Uuuuuh Ya podemos ir llamando A los abogados Que desvelados En misterio Back in black Tiene que sonar Tiene que sonar Insisto Voy a coger uno Me habéis ayudado Cuando estaba Hecha polvo Ahora tengo amigos De verdad ahí arriba Vamos Vamos a intentar Hacer algo Bonito ¿Vale? Y voy a empezar Echarlos en la fragua Para que se fundan Separas Algunas Separas Algunas Piezas Que vas a necesitar El resto Las conviertes En materia prima Empiezas a Sacar a los moldes Que te ha dejado Tu padre En yeso Y empiezas a Vosotros debajo Escucháis Como El trabajo Continúa Sharia Un segundo Sé lo que vas Sharia Vamos hacia El sitio Donde tenía Encargada Cierta cosa Vale Lo que nos puede llegar Más o menos Es un rato Es un rato Porque tenéis que Toda esta parte Se sube a pie Todo el La nube de hollín Toda la abundancia Hasta que llegáis A A la llama de morda No tenéis Prácticamente Forma de ascender En En ascensor Y Para cuando Conseguís Un turno Con vuestros Nuevos emblemas Para acceder Al yunque Ha pasado Prácticamente Tres horas De paseo Y llegáis Finalmente A la carpintería En la que Estaban trabajando Con la viga Que dejaste Eh Espérame Un momentito Erwan Entro Lo cojo Pago Que no sé Cuánto Al final Hablamos Lo pagaste Y por adelantado Vale 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 Eh Y Cuando salga Le digo Erwan Eh Esto es Eh Ya sabes que a mí Hablar Tampoco es Que se me dé Especialmente bien Pero Fundamentalmente Lo que te quería Era pedir Perdón Porque tenía razón Y aquel día En la cueva No te tenía Que haber hablado Como te hablé No sé Me importas Y llevo preparando Este regalo Un momento No me vas a decir No me vas a decir Igual que Freya ¿Verdad? Que te gusto ¿No? ¿Verdad? ¿Qué? Vale Ok Continúa Te falta mucho cuerpo Puedo pegar una paliza Indudablemente Y me puedes machacar Pero para que me guste Te falta mucho cuerpo Vale Pero no hace falta Decirlo así Puedes decirle No No me gustas Ya está Y no Perdona Perdona Decirte No me gustas Es bastante mejor Que decir Te faltan brazos ¡Sí! ¡Sí! ¿Perdón? ¡No! 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 ¿Qué tipo de monstruos sois? Hay cosas que puedo lograr entender Pero Bueno La cuestión es que Desde que salimos De la De la cueva Llevo arrepintiéndome Por lo que te dije Porque No tenía Ningún tipo de razón Y Frey arrancó Esta Madera Del coche Que es de Los bosques de Curi La llevamos Guardando La llevo guardando Y Como sé que Lo que más feliz Te hace Es Pegar de hostias Quería hacerte Un regalo especial Que te hiciera feliz Y este arco Es para ti Es lo que te guste Es 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 muy bonito Es para ti Pero No Esto Tiene que haber sido carísimo Yo no puedo aceptar esto Me gustaría que lo llevases Yo me quedo con tu antiguo arco No te preocupes Tenías Tenías razón en lo que dijiste No estaba Estaba tomando riesgos innecesarios Tanto para mí Como para el grupo En ese momento Porque en realidad No estaba tomándolos yo del todo Así que siento Haberte hecho pensar Que estabas siendo injusto Cuando no lo estabas siendo No sé No tienes que Regalarme esto Para hacerme sentir bien Por aquello No es Para que te sientas Bien Tú específicamente Que también Si no Bueno A los amigos Les hacen regalos Y esto me sale de dentro Y me gustaría En ese caso Sí que lo Lo acepto Con muchísimo gusto Es Es una locura Es Es blanco Es Lo han pulido Le han Puesto Mario Basta Lo han Lo han reforzado Con Líneas De metal fundido A lo largo de Hendiduras Que han hecho Con motivos Sélficos En En El En el Cuerpo Es un arco Compuesto La empuñadura Es un Es vertical Y luego El arco Sale hacia delante La cuerda Está tensísima Es Es Realmente Un arco Acojonante Es un arco Largo Normal Que Complica Su alcance Sin desventaja Vale Guau Evidentemente Estamos en medio De un túnel En una calle Y no Sí No está la cosa Además hay guardias Por ahí Y etcétera Es enano Me saco el otro No En concreto Se lo doy a A Sharia Por favor Muchísimas gracias No De verdad No sé Cómo agradecértelo Bueno Que sigas con nosotros Ya es una forma Y Y Y Y ya sabes Bueno Si mandas algún mensaje Ya sabes Más que nada Porque ahora sí que es importante Que hable con Aneki Porque necesito hablar con Melora Y creo que ella es la que Más Me puede ayudar en este momento Tendríamos que Que ir A decolar Están Las cosas están siendo Un poco esradas allí Buscaremos Podríamos matar Los pájaros de un tiro Estaría muy bien Próxima vez que me Envíe Alan a un sending Le pregunto por A Aneki Que Sharia quiere saber Cómo está Aneki Que necesita hablar con ella Por unas cosas Ya estamos dando Sendings A última hora del día Oye Porque es Porque es peor Lo de los Te falta cuerpo Que No me gusta Por favor Que se lo explique Por favor Que se lo explique Las tres siguientes horas De vuelta Son una interesante Conversación Sobre cómo Proyectar la opinión Sobre los demás O solamente Sobre ti Esrae Somas el morro Al paciente Ah sí Chicos Aquí me quedan Al menos otras 16 18 horas ¿Qué necesitas? ¿Comida? ¿Tiempo? Eso iba de En la que bajamos Vamos a coger comida Para llevarles Genio ¿Comida? ¿Tiempo? Tiempo ¿Vale? Y agua Cariño Necesitas hidratarte Ay cariño Que si no Te vas a quedar Que si no te vas a quedar Seca Esto quiero ver Cómo reacciona Bye ¿Vas a dejar seca Como anoche? No No Anoche no No Da igual Voy a sacar El linarco Y voy a empezar A tocar Música De los 80 No sé cómo es Música De los 80 Muy fuerte Para que tenga Radio No sé si has visto Alguna vez El lino que hay en el mapa Que dice que está En los 80 ¿Estás en los 80? ¿Lo viste? Es verdad Estamos en los 80 En los 86 Se nos carga Se nos carga el pelo Pues es música Es música actual De la que te salgan Nombreras Así que Así que era El sexy sexo ¿De qué época es? Porque Pues nada Que Rae Sí, perdón Rae tiene su propio Montaje musical De los 80 Ahora mismo Allí en el set Yo the best ¿Tenéis algo Que queréis Conseguir A que Rae Termine De trabajar Se acaba la partida Yo quiero mirar Si en el estudio Hay algo para leer O está vacío Aquí no hay nada Realmente Hay un par de libros De ficción Que determinas La primera mañana Sobre grandes gestas Que nunca ocurrieron Realmente Todo Claramente Todo lo interesante Se lo llevo Tornam Hace dos veces Que estuvo aquí Yo tengo Una cosa ¿Puedo mirar A ver si hay algún Cuaderno A medio rellenar O incluso Un cuaderno Que esté vacío Porque me imagino Que este tío De tanto tomar notas Tendría Os pasáis El día entero Que vais a estar aquí Aburridísimos Revisando todo Y salvo un viejo piano Que funciona regular No hay absolutamente Nada interesante Fuera del taller En el taller Probablemente Rae podría encontrar Docenas de cuadernos En blanco Y no puedo bajar Al taller Entiendo que le estáis Dejando espacio Para no molestar Sí, pero voy a bajar Un momentito He hecho un vistazo En blanco ¿Sí? ¿Puede ser? No, pero ya Rae te lo puede Por ahí Mira Vale En qué encuentro Rae Este está en blanco ¿Me lo puedo llevar? Sí Coge dos Vale Voy a subir ¡Heroan! ¡Cuadernos! ¡Para dibujar! ¡Dos! ¡Para que no tengas Que dibujar en la mesa! Gracias De nada Porque no tenías Cuadernos Y entonces Así ya tienes Cuadernos Muchas gracias Madre mía No El día es Por Dios me aburro Mato Cante los amores El día es lento Y aburrido Entre Freya Los humos Que salen Del taller Cuando he He ido a hablar Con Con Heroan Sí Me pregúntame Me vas a decir Lo mismo Que Freya Sí ¿Qué le has dicho? Es que no sé ¿Qué le habías dicho? Le has dicho Que Este ¿Qué? 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 Que me gusta ¿Cómo pudo casarse este hombre con nadie? Debería con nadie Es que esa mujer era igual que él No Es tonta Estamos ¿Qué le has dicho? Estamos ¿Qué le has dicho? Sí Sí Lo he dicho Sí No es que me ha dicho No pasa nada Ella no Ella no Siente lo mismo Y no pasa nada Somos amigas Y ya está Muy bien Es que estoy descubriendo Muchas cosas Sobre mí misma Le he dicho Que le falta Con brazos Y le has sentado muy mal ¿Qué le has dicho? ¿Qué? No se te verá Como Ocurrido Comenzar Exactamente Eso Ya me ha explicado Que es Como Tengo que Vale Da igual Y Tengo que Tengo que Ocularito Se ha quedado Colgado La Me ha quedado Colgadísimo Sí Bueno es Espero Espero Bueno de todos Se va aprendiendo De como era Al principio A como voy Haciendo las cosas Ahora creo que voy mejorando Uff Sí 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 cariño Sí Un montón Te queremos casi siempre Tal y como eres Casi siempre Llevo 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 3.000 páginas De juegos de hornos Y esto está súper interesante Mucho 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 Mucha 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 Está bien Sí Eso creo que lo he leído Si queréis Hacer algo Con vuestros slots del día Al final Si queréis ya hablar con alguien Me acuerdo Oh no Oh no Mako habla con Con Dor Con Dor Con quien hablo Con Dor Dile a Dor Que queréis hablar con él No 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 está para nadie Dor Por favor Volver a convertirme en un perro Igual eso es malo Ha sido el highlight De mi fin de semana Al final La relación más estable La tiene Dor No os jodéis Cabrón Ya hablamos de eso Ya Es la más estable Porque no habla Con su mujer No 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 lo voy a acabar Espera Que me calmo Perdón Finalmente Al día siguiente Cuando ya pensáis Que os vais a morir Del aburrimiento El ruido del taller Se detiene Y Mario Corrígeme una cosita Si me equivoco ¿Vale? Tiene Dawn On and off Con una acción bonus ¿Verdad? Si Con una acción Y el casco Con una bonus Al rato Que se para el ruido Trae Emerge Del túnel Lleva El brazo El brazo El brazo Era el izquierdo Derecho Era el derecho Izquierdo No lo sé yo ahora mismo Izquierdo 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 Toda armadura es nueva Es Es brillante Y está Articulada En Terminada en Filigranas de oro En las articulaciones Cuéntame más Completamente Todo articulado Para usarlo Con No paures ahí Divertad de movimiento Total Para cualquier cosa Que quieras hacer Con los dedos Lleva una Una Que horror Es el final de temporada Es el final de temporada Todo está Realmente Pudido Y cromado Lleva una Muy gorda Lleva un Una cinta Que llega A una placa Que le cubre el corazón Y también Tiene El símbolo Le has puesto El símbolo De los Firebrand Ahora Y lleva Un gorjal Que es Recto Como Como si fuera Un Cuello De metal De su ropa Que emerge De la Hombrera Y os mira Sale un casco En su Del gorjal Fancy Funciona bien A ver El resto Empiezan a surgir Placas Del resto De la armadura En cinco segundos Una armadura Tremenda En su cuerpo Le doy un codazo A Freya Y le digo Tu novia Tía ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué novia es tu novia? ¿No? Tengo unas ganas De quitarle Todo eso ¿Cómo que le gusta Por eso Joder No me digas Que no tiene que quedar Precioso en el sueno Dicen por aquí Freya Necesitará un Abrelatas más adelante También dicen Bonk Freya Bonk Bonk A la Hornigale Freya Ah Kristoff Kristoff No O sea Digo Yo No Y mientras Alucináis Con Esa nueva movida Que lleva Chico La movida Erwan Recibes un mensaje De tu madre Es extraño Tan temprano Es Entre jadeos Dice Nos han descubierto Hemos Hemos peleado A Neki ha muerto Y no sé si Ole Fier Sobrevivirá El padre de Freya Ha desaparecido De colar Ha caído Y ahí es No Para la próxima No Estoy en contra Estoy totalmente En contra De esta mierda No me parece Ni medio bien Eres mala gente Te quiero muchísimo Pero a la vez Eres mala gente No 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 Se acabó Se acabó Se acabó la partida La semana que viene Y más No Esto no era el final De esto Sino la semana Que viene No 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 Es el final de la temporada De colar Ha caído No Lo siento No 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 A mi de colar Me da igual De verdad Que cerdo más hermoso Tendría Si lo hubiera cambiado Pues ya no escribo mal Hay cosas ocurriendo Del background Cosas que se han atendido Cosas que se han atendido No sé No puedo explicar tal cual No Igual Bueno Pero esto ha ocurrido Vale Y lo afrontaremos juntos Cuando volvamos No sabemos cuándo Enero O sea Ahora es Deca laer Deca laer Deca laer Decantao Deca laer Demasiado pronto No No Me ha jodido malo Aneki Me caía bien esa señora Además hay background Que no me he llegado A deducir Espera Estoy registrando Estoy registrando Has muerto Sí Aneki ha muerto O eso dice tu madre Claro La única vez Que le pregunta Aneki Y se muere Guau Bueno La tercera La cuarta Y Olofir No sabe Tu madre Si sobrevivirá A la noche Olof No No pasa nada Y el padre De Freya Desaparecido Es Fuck 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 Y no tenemos inversores Para el negocio De gafas Y no tenéis Inversores Para El negocio De ¿Cómo se llama El Emprendedor Este capullo Bunker ¿Cómo se llama Esta gafa También No No Las nuestras Son Rae Van Vale Rae Van Correcto Correcto Odio todo Odio todo Ahora mismo Quiero mucho Todo Y odio todo Mucho Esta sesión No me ha El señor El señor del acento raro El señor del acento raro El de la tienda de las especias Seguramente se invierte Un poquito de gafa Un poquito de gafas Un poquito de gafas Un poquito de gafas Un poquito de gafas Madre mía ¿Cuándo dices que volvemos? No lo sé De momento El lunes que viene Esa respuesta Esa respuesta No nos vale Para jugar a Monster of the Week Para ser Buffy y sus amigues Cazan monstruos En Donde sea En tu zona En tu zona En tu zona En tu éxito crítico Grande Tú te imaginas que Terminaremos el lunes que viene Aquí en directo Y quizá A ver si en el tiempo Echaremos una primera partidita Y Cuando eso acabe Retomamos con la tercera temporada ya De Memorias de Areya Y vemos que significa todo esto ¿Vale? Chicos Como mates a mi padre Te Como Mira Mira Como me gusta todo Lleva una seguida ya De matar padres O sea De odesinar Padres en general un poco Tío Parece que Sí Parece que tenga ahí algo Con el tema padre ¿Estás proyectando? ¿Estás proyectando? En absoluto No, no, no Si fuera a proyectar Mi padre es Roy Que está en algún lado No sabéis dónde No da señales de vida Es un desgraciado A nadie le importa realmente Perdón En De Kolaer No había ninguna clériga Para salvar a Necky Ese día no se había cogido El hechizo de revivir Ese día no Lo hechizo de revivir Pero ya no Iban a invertir en créditos Y decidieron poner banderas De De Por eso He decidido parar ahí Porque Respondas lo que respondas Erohan No te responde tu madre ¿Vale? Oh No, no, no Pero cállate ya O sigue No lo mejoras No lo hechizando Habitualmente No le quedan hechizos No le quedan hechizos Porque tiene que usarlo todo Para Le manda pocos o ningún mensaje A Erohan Aún así Se ha dicho habitualmente Yo no me fío ahora mismo Esto no es habitual Cago en todo Cago en todo Y la hermano Cuando haces ese Tú mandas el mensaje Y te pueden responder O sea que si por ejemplo Mako Sí que le Hablase Sí que podría responder Sí, sí Si Mako le manda Un mensaje a Alana Alana podría responderle Ok Asumiendo que esté viva Asumiendo que esté viva Asumiendo que Maco quiera Porque está pensando En su negocio Claro Además has gastado ya Varias Varias inspiraciones No puedes ayudar más En varios días A ver Hicieron dos inspiraciones Ayer Enteras Ya es que Oye Nos ponemos a inspirar Y Tienes que estar cansado Vamos a entrenar Un poquito más Fuerza a Erohan A partir de ahora A ver si conseguimos No tanto aeróbico Un poquito más fuerza ¿Vale? Yo te ayudo No te preocupes Sí Que te faltan brazos A mataros hoy Que me faltan brazos De poco me da una ¿Cómo tienes tú? Me obligáis a hacer Dicen en el chat Que sí que sabemos Donde está Rice Porque la semana pasada Le mandé un mensaje Yo de eso no me acuerdo Venga a ver ¿Quién me dice Donde está Rice? Toma Estaba con LJ En algún lugar del mar O algo así Había turbulencias O algo LJ en algún lugar del mar No es donde está Rice ¿Algún lugar del mar? Sí O sea La otra opción Es algún lugar de la tierra Y sabéis que va un barco Pero Sabemos que está en la costa negra ¿Cuántos kilómetros puede ser eso? Bien La costa negra Venga va Vamos cerrando el círculo Se les hunde el barco Y no os daría igual Ah no os daría igual Pero ahí hay tierra que flota Se agarra una tierra que flota Y se le hunde el barco Ya que se vaya para donde sea Pobre LJ Alilla ¿Dónde está ahora? Me acabo de acabar Alilla lo último que sabéis De Alilla Es que está en Vigan Con la población de Horncliff Que tuvo que marcharse Cuando apareció Marga O sea Cuando desapareció Marga Y pensaban que iba a volver Que de hecho Margarita Y ha estado ahí Sabéis que Los ojos En el taller Me ha gustado mucho Esta sesión Me lo pasa muy bien Ha estado muy chola Ha estado muy muy guay Ha habido Ha habido Ha habido momentos incómodos ¿Quién Podría haberse imaginado Que Rolear Situaciones íntimas Son estas cosas Que llamáis los humanos Delante de un montón de gente Pudiera ser incómodo Pudiera ser incómodo ¿Ya has visto? Lo habéis roleado Y nadie ha interrumpido Añadiendo frutas Es verdad Bueno Aitor ha ido Aitor ha ido fijándole hierro A No puedo con estas cosas ¿Vale? O sea No sé gestionar los sentimientos Hay unas marcas de garras En la mesa Que tengo aquí O sea Que no las vais a ver En la vida Pero ¿Por qué te da vergüenza Ayer? Es como tú Me ha costado Milagros No, no, no Porque no sé gestionarlo ¿Vale? O sea Es superior a mí No, no, no Pues con estos Con estas sáficas dramas Que tenemos aquí Te queda Me parece que te queda Para rato todavía Pero bueno No, no, no A mí lo del sáfico Me importa una mierda A mí lo que me importa Son los sentimientos No, no Pero que son señoras Son señoras muy dramáticas Y ya verás Yo 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 Bueno chiquis Pues Ha sido Un auténtico placer Dirigir Esta nueva rama De De esta campaña Y seguimos En 2021 Y nos vemos aquí El lunes Por otra cosita ¿Vale? Muy bien Os quiero un montón Os queremos un montón Gracias